ninja del país enemigo. No sirve de nada desenterrar el Saringan, debe haber personal médico allí para trasplantarlo. Después de todo, se trata de un trasplante de órganos humanos. Incluso las personas de la misma raza Uchiha serán rechazadas durante el trasplante. No todo el mundo es tan irracional como Uchiha Madhara. En segundo lugar, el Saringan expuesto al aire pronto se dañará debido a la oxidación. Por lo tanto, incluso si Mesnenja Village quisiera obtener el Saringan, deberían haberse llevado el cuerpo con ellos y estudiar el secreto del Saringan después de regresar a la aldea. No de Mesnenja Village. Los ojos de su fan se entrecerraron levemente y el nombre de otra persona apareció en su mente. Uchiha Obito. Aunque la noche inicial de los problemas del 9 colas fue obra del capricho de Obito, más tarde aprovechó esto para romper la aldea y el clan Uchiha, y luego ayudó a Itachi a matar a todo el clan y recolectar parte del Saringan. Ahora gracias a su intervención, el desarrollo de esta parte ha sido completamente reescrito. Pero pase lo que pase, Obito no podía dejar de monitorear la aldea. Ahora que ha obtenido información sobre la guerra, naturalmente no perderá esta oportunidad de recolectar el Saringan. Aunque Obito mencionó que la condición para que Itachi se una a la organización Akazuki es que no pueden atacar a Konoha, la relación entre los dos es más como miedo mutuo. Obito tiene miedo de la fuerza de Itachi, e Itachi tiene miedo de Obito. Debido a su identidad, se logró una especie de control y equilibrio. Murmuró su fan para sí mismo, mientras aumentaba al máximo el rango de captura de sus ojos blancos. Su fan pensó por un momento, en las batallas entre ninjas, la inteligencia suele ser una parte clave. El poder divino de Obito alguna vez dejó a muchas personas indefensas. Pero su fan sabía muy bien que si Obito usaba el poder divino para absorberse, se materializaría en un instante. Siempre que aproveches cualquier momento, podrás matarlo. Además, Obito sólo puede mantener el desenfoque virtual durante cinco minutos, siempre y cuando su ataque pueda continuar atacando durante cinco minutos. Esto obligará a Obito a materializarse. Su fan ahora tiene el poder de matar a Obito. Pero para su fan ahora, si Obito está vivo o muerto no afectará su próximo plan. Entonces, naturalmente, no buscaría deliberadamente a Obito en el campo de batalla. La máxima prioridad ahora es recolectar el Saringan y luego repeler a los ninjas invasores de Mess Ninja Village. Si estoy en lo cierto, después de que termine esta guerra, Mess Ninja Village entrará en la niebla de sangre. Su fan no pudo evitar murmurar en su corazón, pero no se detuvo en eso. En su opinión, esto no es algo por lo que deba preocuparse. Definitivamente puedo dar un paso a la vez. Si realmente me encuentro con Uchiha Obito en este campo de batalla, no será demasiado tarde para tomar una decisión. Pensando en esto, su fan arrojó directamente el cadáver de Uchiha a quien le habían arrancado los ojos y luego continuó marchando, buscando ojos Saringan en el campo de batalla y mató a los ninjas de Mess Ninja Village que encontró. Sin embargo, en este momento, un chakra majestuoso estalló desde la dirección este, haciendo que su fan frunciera ligeramente el ceño. Esta cantidad de chakra. Aunque ahora sabe muchas cosas, no es bueno en percepción. El único método es confiar en la técnica Byakugan. Solo una cantidad extremadamente exagerada de chakra puede atraer su atención. La última vez que me encontré con este tipo de situación, conocí a Luosa en San Ninja Village. ¿Es Yagura? Su fan inmediatamente pensó en este personaje. El Mizukage de Mess Ninja Village, el Hinchuriki de tres colas, también es una persona pobre que está a punto de ser controlada por Obito. Ve y echa un vistazo. Pensó su fan por un momento, y si podía hacer que Yagura atacara con todas sus fuerzas, significaba que el oponente también podría ser un maestro. Quizás. Yagura conoció a Obito en el campo de batalla. Después de adivinar esta posibilidad, su fan comenzó a caminar hacia la dirección de la explosión del chakra a toda velocidad. Su fan siempre ha sentido que Uchiha Obito también es un maestro de las ilusiones. Yagura no solo es el cuarto Mizukage de Mess Ninja Village, sino también un perfecto Hinchuriki de tres colas. Todo esto puede ser controlado firmemente por el Genjutsu de Obito. Basta con demostrar el talento de Obito en la ilusión. Pero esta es solo la queja de su fan, que ahora tiene un solo propósito, ir a Yagura para ver la situación. Quizás la persona con la que pelea sea Obito. Antes de que su fan pudiera acercarse a Yagura, vio un bosque entero arrasado. Hay charcos y charcos de agua por todas partes. Escape de agua dentro de este rango. Su fan miró a su alrededor y concluyó que probablemente se trataba del escape de agua de Yagura. No, esto se ha separado del nivel de escape por agua y ha sido ascendido a escape por mar. Como se esperaba del Mizukage de cuarta generación, un escape de agua tan poderoso es comparable a las técnicas que puedo desatar sin entrar en modo sabio. Su fan no pudo evitar respirar y elogió a Yagura. Por supuesto, los pasos de su fan no se detuvieron, sino que continuaron avanzando y llegaron a la ubicación de Yagura. No es Obito. Su fan cayó del cielo y se mantuvo firme en el suelo. Para su ligera decepción, la persona que luchó contra Yagura no fue Obito, sino Uchiha Kenichi. Dentro del clan, los tres guerreros Magatama son superados solo por Fugaku en fama y fuerza. Pero la situación actual está al borde del colapso. Ocho miembros del clan Uchiha, incluido Kenichi, yacían en el suelo hechos un desastre. Es el ninja de Konoha otra vez. Yagura sostenía una extraña arma parecida a un palo y estaba a punto de darle a Kenichi un golpe fatal cuando notó que su fan se acercaba. Su fan. Sianji, que estaba extremadamente débil, también notó a su fan detrás de él e inconscientemente lo llamó por su nombre. Sianji lo sabía muy bien. Tanto su fan como Leaf Village los consideran carne de cañón. Pero incluso si supiera esto, Sianji ahora tenía que poner sus esperanzas en su fan. El mismo no le teme a la muerte, pero los miembros de la tribu que lo siguen son todavía muy jóvenes. Verlos morir frente a él era algo que Sianji no podía aceptar. Entonces, en este momento, Sianji solo podía pedirle a su fan que se llevara a los siete miembros del clan y se fuera de aquí rápidamente. Además, Sianji también enfatizó a su fan. El ninja que los derrotó no fue un mocoso, sino el Mizukage de Mesnenjo Village. Una persona con el mismo estatus que Sarutobi y Rusen. Pero, de hecho, su fan conoce a Yagura mejor que Kenichi. Parece un niño en la superficie, pero en realidad es joven y probablemente mayor que todos los presentes. ¿Por qué no estás huyendo? Yagura miró a su fan de arriba abajo. Originalmente pensó que después de que Sianji gritara desesperadamente esta información, su fan tomaría cuidadosamente a los heridos y se retiraría. Después de todo, a juzgar por la apariencia de su fan, solo tenía 12 o 13 años. Probablemente sea el Jnin de Konoha Village. Pero lo que Yagura no esperaba era que después de enterarse de que él era el Mizukage, el joven frente a él no solo no mostrara miedo, sino que aún pareciera tranquilo y calmado. Ni siquiera tengo miedo de mí mismo. Las comisuras de los labios de Yagura se levantaron y no pudo evitar reírse. Su interés en su fan de repente se hizo más fuerte. Sin embargo, su fan no tomó en serio a Yagura en absoluto. Se quedó inmóvil, ignorando al Mizukage y a Kenichi. Porque en sus oídos volvió a sonar una voz familiar. Felicitaciones al anfitrión por llegar al lugar de check-in y comenzar oficialmente el check-in. Salir a mitad de camino se considerará un error de inicio de sesión. 1%. 23%. 44%. Su fan se sintió un poco sorprendido. No esperaba que el asistente de inicio de sesión determinara que el inicio de sesión se había completado en este momento. De hecho, su fan se sintió un poco extraño desde el momento en que entró al bosque del Templo del Fuego. Porque el asistente de inicio de sesión nunca ha sido juzgado. 87%. 99%. 100%. Felicitaciones al anfitrión por completar el inicio de sesión. Obtenga la recompensa por iniciar sesión, chacra de tres colas. Cuando la voz del asistente desapareció, un chakra majestuoso se vertió en el abdomen de su fan. Chacra de tres colas. Sufran no pudo evitar murmurar en su corazón. ¿No está el verdadero tres colas frente a mí? Pensé que el pequeño asistente me daría la habilidad como Hilu, pero no esperaba que fuera el chakra de la bestia con cola. Sin embargo, esto no solo no decepcionó a Sufran, sino que lo hizo aún más feliz. Aunque había usado el genjutsu de Saringan para matar a Hilo en su batalla, pero incluso si no usó genjutsu y tuvo una pelea real, Sufran sintió que, en el mejor de los casos, era solo una cuestión de ninjutsu. A Sufran no le gustó en absoluto el chakra de la raza inmortal. No hay forma de compararlo con su modo inmortal. En cambio, es el chakra de la bestia con cola. De esta manera, de repente tuvo el chakra de las bestias de dos colas, y estaba un paso más cerca del hinchuriki de diez colas. Pensando en esto, el estado de ánimo de Sufran de repente se volvió feliz y caminó hacia un miembro débil de la tribu Uchiha en tres pasos y dos pasos a la vez. Sianji se sintió aliviado cuando vio tal escena. Estaba más preocupado por la seguridad de su tribu que por él mismo. Aunque le había suplicado a Sufran en tono suplicante, si realmente se negaba a salvarlo, no había nada que pudiera hacer. Ahora Sianji está muy conmovido por el comportamiento de Sufran. Porque con su fuerza, no es nada difícil llevar a su gente a la retirada. ¿Quieres salvar a tu compañero? Yagura observó la escena frente a él. Aunque tenía una postura diferente a la del enemigo, estuvo de acuerdo con las acciones de Sufran desde el fondo de su corazón. Incluso a riesgo de morir, debe salvar a sus compañeros. Sin embargo, en tiempos tan difíciles, no puede salvar a nadie solo con tu pasión ninja. Por su parte, no pudo evitar quejarse. En su opinión, Sufran era, en el mejor de los casos, un nivel Chunin. Incluso si Lord Yegoran no tomara medidas, los otros ninjas de Mes Ninja Village podrían matar fácilmente a Sufran. Llevar consigo a un compañero gravemente herido se convertiría en una carga para él. Ha pasado mucho tiempo desde que vi un ninja así. Al mismo tiempo, donde nadie se dio cuenta, Obito Uchiha, que estaba observando en secreto, no pudo evitar quejarse del comportamiento de Sufran. Los recuerdos del pasado inundaron su mente, haciéndolo recordar aún más involuntariamente lo que le había dicho a alguien. Las personas que no valoran a sus compañeros son peores que la basura. Sin embargo, justo cuando todos creían firmemente que Sufran estaba salvando a sus compañeros y estaban profundamente conmovidos por su determinación de no dudar en traer cargas, Sufran se agachó y directamente sacó los ojos de este miembro del clan Uchiha. Los movimientos son limpios y prolijos, como los de un veterano experto. Sácalo, tíralo en una botella que contenga solución nutritiva y luego séllalo en el pergamino que llevas, todo a la vez. Ah, este pergamino está lleno. Sufran miró el pergamino y no pudo evitar quejarse, luego sacó un nuevo pergamino y caminó hacia otro clan Uchiha. Uchiha Kenichi. ¿Mizukage Yagura? Ao. ¿Uchiha Obito? Sufran simplemente ignoró las miradas de todos, sin preocuparse de que Yagura lo atacara repentinamente. Al ver que un pergamino ya estaba lleno de saringan, simplemente sacó otro y avanzó hacia el siguiente Uchiha. Kenichi, Ao, Yagura y Uchiha Obito quedaron atónitos en este momento. ¿Aceptaste salvar a tus amigos? ¿Por qué de repente te sacaste los ojos? Especialmente el moribundo clan Uchiha se sintió estúpido. No vengas aquí. Al mirar a Sufran que se acercaba cada vez más a él, este miembro del clan Uchiha usó todas sus fuerzas para retroceder y sus ojos se asustaron mucho. Sin embargo, ¿cómo podría escapar ahora de las garras de Sufran? Sufran dio tres pasos a la vez y caminó hacia su lado. Presionó su pecho y lo reprimió contra el suelo. Con la otra mano exploró hacia adelante y apuntó a su saringan. Voz. El movimiento fue limpio y ordenado, e incluso la sangre que brotó no frotó los dedos de Sufran. El clan Uchiha no pudo evitar soltar un grito miserable, tapándose los ojos vacíos con las manos, y el intenso dolor lo obligó a rodar por el suelo. Al ver esta escena en sus ojos, Uchiha Kenichi sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Este método. Incluso Yagura no pudo evitar hacer girar la garganta y se quedó atónito en el acto. A juzgar por las hábiles técnicas de Sufran y el pergamino, no era la primera vez que hacía algo así. Este tipo. ¿A cuántas personas les ha arrancado los ojos? Sufran. Sian apretó los dientes y quiso correr y luchar contra Sufran. No sólo no pudo salvar las vidas de estas personas, sino que también desenterró. Su saringan. Este tipo es simplemente un demonio. Esta es la decisión de la alta dirección de Konoha. Sufran miró a Kenichi y explicó, el saringan es el secreto del clan Uchiha y el poder único de la aldea. ¿Cómo pudo Lord Hokage permitir esto? El poder cae en manos de otros. Sufran hizo una pausa, luego miró a Ain, ya en la tercera guerra ninja, la aldea ninja de la niebla había recolectado Byakugan. Lo que dijo Sufran era en realidad incluso suyo. No lo creas. Pero pase lo que pase, su papel es Konoha bañándose al sol. Sarutobi Hiruzen. Simplemente le echó la culpa a Sarutobi Hiruzen. Sin mencionar que este sentimiento es bastante interesante. No es de extrañar que Hiruzen Sarutobi siempre deje que Danzo cargue con la culpa. ¿Sarutobi Hiruzen? Kenichi no pudo evitar sorprenderse, pero pronto sintió que lo que dijo Sufran tenía sentido. ¿Sarutobi Hiruzen es el ocaje cómo podría no tener claro el rechazo del clan Uchiha? Más bien, él es el cerebro detrás de esto. Ahora, pedirle a Sufran que recoja Saringan está en línea con el estilo de la alta dirección de Konoha. La alta dirección de Konoha está sin duda encabezada por Hiruzen Sarutobi. En este momento, Sianji sintió que entendía todo. No esperaba que el ocaje de Konoha fuera una persona tan cruela o no pudo evitar respirar después de escuchar esto. Por el contrario, Yagura sintió que podía entender los pensamientos de Sarutobi Hiruzen. Como la sombra de la aldea, naturalmente tengo que hacer esto. Para garantizar la seguridad de la aldea, incluso me ensuciaré las manos. Pero en este caso, no tengo que perdonarte la vida. Yagura sacudió la cabeza y levantó su arma nuevamente, apuntando a Sufran, quien seguía hurgando en sus ojos. En primer lugar, Sufran no es un ninja que valora a sus compañeros y no merece su simpatía en absoluto. En segundo lugar, tiene una gran cantidad de Saringan en la mano, lo que puede aumentar considerablemente el poder de Mesnenjo Delich. Como Mizukage, ciertamente no tenía motivos para dejar pasar esta oportunidad. Al mismo tiempo, a Uchiha Obito, que estaba observando en secreto, de repente se le ocurrió esta idea. Nunca esperé que ese tipo, Sarutobi Hiruzen, fuera tan astuto y se encargara de que un ninja así recolectara el Saringan. De esta manera, me ahorra problemas. Pero... Obito de repente frunció el ceño. Levantó las lejas y miró fijamente. Miró a Sufran. Por alguna razón, sintió una sensación de disonancia en su corazón, como si él y este tipo parecieran familiares. ¿Por qué creo que este tipo me resulta familiar? Pronto, Sufran había reunido los 14 Saringan. Todavía queda Kenichi. Sin embargo, justo cuando Sufran estaba a punto de acercarse y aceptar el Saringan de Uchiha Kenichi, de repente descubrió que los tres Magatama en los ojos de Kenichi de repente comenzaron a girar. Esto es. Los ojos de Sufran se entrecerraron ligeramente, observando los cambios de Sianji. En toda la estación Uchiha, la reputación y la fuerza de Kenichi son superadas solo por Fugaku. Su Saringan es también el más fuerte entre los tres Magatama. Ahora veo a Sufran sacando los ojos de los miembros de la tribu con tanta crueldad, y pienso en sus hábiles técnicas y sus ojos sin parpadear. Esto es suficiente para demostrar que él ha asesinado a innumerables miembros de la tribu. Independientemente de si el autor intelectual es Sufano Sarutobi Hiruzen. Sin duda, este incidente afectó los resultados de Sianji. Incluso sintió que desde el principio, Sarutobi Hiruzen no tenía intención de dejarlos regresar con vida. Sí. Después de todo, el clan Uchiha era un ninja rebelde que lanzó un golpe de estado. Pero. Pero. Pero fuiste tú quien causó todo esto. Fuiste tú quien nos calumnió después de la agitación del Nueve Colas y nos llevó a las afueras de la aldea. Fuimos nosotros, los Uchiha clan, que construyó la aldea. Pero al final, fui excluido por ti. Voy a matarte. Enfadado, Uchiha Kenichi estalló con una fuerza sin precedentes y se levantó del suelo de repente. Incluso Mizukage Yagura se sorprendió por esta repentina escena y rápidamente dio un paso atrás para observar a Kenichi con atención. Vi los tres Magatama girando rápidamente sobre sus pupilas y luego cambiaron en formas extrañas. Manjekyo Saringan. Sufano observó los cambios de Sianji, pero estaba sorprendido y feliz en su corazón. Lo sorprendente fue que nunca esperó que un tipo que no tenía un nombre en Naruto también pudiera activar el caleidoscopio. Afortunadamente, el poder del caleidoscopio no es un poco más fuerte que el de los tres Magatama. No esperaba que hubiera ganancias inesperadas. Me pregunto si otro clan Uchiha también podrá activar el caleidoscopio, murmuró Sufano para sí mismo. A lo lejos, Uchiha Obito también estaba listo para hacer un movimiento. No sólo hay una gran cantidad de Saringan, sino que ahora incluso aparece Manjekyo. No puedes dejar que ojos como este caigan en manos de otros, dijo Obito con una mirada solemne sin pensar. Sin embargo, el poder que explotó Uchiha Kenichi fue mucho más que eso, la evaporación visible a simple vista se elevó rápidamente desde sus pies y huesos duros rápidamente se envolvieron alrededor de su cuerpo. Resultó ser. Susanoo Uchiha Obito se sorprendió. No esperaba que hubiera una persona tan fuerte en el clan Uchiha. Vio a Uchiha Kenichi abriendo Susanoo, pero Obito no tomó medidas directamente, sino que continuó inactivo. Aunque el desempeño de Sianji superó las expectativas de todos, sus lesiones se volvieron cada vez más graves. Junto con el chakra consumido por Susanoo, no podría sobrevivir por mucho tiempo. No hay necesidad de que tome ninguna medida. Murmuró Obito, observando cuidadosamente las acciones de Kenichi. Konoha. Kenichi se cubrió el pecho, tratando de frenar el flujo de sangre tanto como fuera posible, y lo sabía muy bien. Con tal lesión, sólo puedo aguantar un rato como máximo. Pero antes de morir, decidió matar a su fan sin importar nada, para vengar al pueblo Uchiha a quien le arrancaron los ojos. Su fan. Le rugió Kenichi repetidamente a su fan, y con la determinación de morir juntos, usó todo su último chakra para fortalecer el poder de Susanoo. Esto es. Los ojos de Yagura se abrieron inmediatamente después de presenciar esta escena, mirando a Susana de Kenichi con incredulidad. Hasta donde él sabe, nunca antes había visto una técnica así. Ingen rápidamente hizo un gesto y pidió a los ninjas de Kiri Ninja Village que rodearan a Yagura para garantizar su seguridad. Sin embargo, Kenichi no tomó medidas contra Mizukage Yagura, estaba muy consciente de sus heridas. Si desafía a su fan y Yagura al mismo tiempo, es posible que no pueda matar ni siquiera a uno de ellos con sus propias fuerzas. Pero si su objetivo es sólo su fan, desde la posición de Yagura, probablemente no se involucrará. Pero siéntate en la montaña y observa cómo pelea el tigre. Pero no importa cómo lo digas, el Saringan es el símbolo del clan Uchiha. Kenichi, naturalmente, no quería que la gente de Mes Ninja Village los atrapara. Junto con el pergamino, fue destruido. Pero incluso si Kenichi inyectara el chakra restante en Susan sin ninguna reserva, no sería suficiente para transformar a Susan en un cuerpo completo. Su fan miró con frialdad, observando los enormes huesos envolver el cuerpo de Sian Yi, y la sangre, los nervios y los músculos comenzaron a crecer de los huesos a una velocidad visible a simple vista. ¿No puedes lograr el cuerpo completo? Su fan miró a Kenichi que avanzaba paso a paso, pensando que podría mostrar el cuerpo completo de Susan Oho durante la explosión. Sin embargo, el límite de Kenichi es sólo la forma en que Itachi selló a Orochimaru. Todavía queda un largo camino por recorrer antes de que esté completo. Yagura miró nerviosamente a Sian Yi y su fan. ¿Qué está pasando? Pronto, su fan atrajo la atención de Yagura. Originalmente pensó que su fan se asustaría y se retiraría rápidamente después de ver esta extraña operación, o podría sentir que se enfrentaba a un enemigo formidable. Pero quien sabía que su fan, parado allí, todavía estaba tranquilo y sin prisas. ¿No es esta la primera vez que ve este tipo de técnica? Yagura frunció el ceño, sintiendo que no podía entender cada vez más a su fan. Sus ojos. Yin en el costado de repente se puso pálido por la sorpresa, porque vio claramente que después de que Kenichi entró en un cierto rango, los ojos blancos de su fan desaparecieron rápidamente, reemplazados por las mismas palabras que las del clan Uchiha. Y todavía está al nivel de 3 Magatama. ¿Cómo es esto posible? La boca de Yin no pudo evitar abrirse en una gran forma de O. Era la única persona en la aldea ninja de la niebla que tenía un trasplante de Byakugan, y también era la persona que conocía el secreto del mejor Byakugan. Aunque ambos son alumnos de artes, son dos familias diferentes. Inata y Uchiha. Sin embargo, las habilidades de los alumnos de estas dos familias en realidad son propiedad de su fan. Obito, que estaba dormido, también se sorprendió al ver esto. ¿El Byakugan se convirtió en el Saringan? Obito no pudo evitar exclamar. Nunca había oído hablar ni visto algo así. Sé que la dirección final de la evolución del Saringan es el Rinnegan, pero Byakugan, ¿puede evolucionar hacia el Saringan? Espera. Los ojos de Obito se abrieron de repente, como si entendiera cuál era la sensación anterior de violación. Fue. ¿Es lo mismo? Sí. Ese sentimiento de disonancia era la forma en que su fan no afrontaba. Sabiendo que Yagura era el cuarto ocaje, su fan no sólo estaba tranquilo y sereno, sino que tampoco se preocupó de que la otra parte descubriera su secreto y recogió el Saringan con calma. Sin suficiente confianza, le sería imposible mantener la calma. La confianza entre los ninjas es a menudo su punto fuerte. En otras palabras, en la percepción de su fan, él es más fuerte que Yagura. ¿Quién es este tipo? His. Obito jadeó, no había tal cosa en la información que tenía. Vete al infierno. Su fan. Mientras Obito estaba extremadamente sorprendido, Kenichi también acortó la distancia entre su fan y él, y luego controló el cuerpo semicompleto de Susano y agitó el arma en su mano hacia la garganta de su fan. En ese momento, Obito, Yagura, Ao y otros ninjas contuvieron la respiración por temor a perderse esta escena tan crucial. Su fan miró el arma que se movía sobre él, lentamente levantó las manos y luego las juntó. ¡Qué lástima! Si estuvieras en tu mejor momento, tal vez podrías forzar mi técnica del hombre de madera. Con el estado de salud restante, Sianji y su fan ni siquiera tienen el deseo de usar las técnicas del hombre de madera o del dragón de madera. Lo que creció de los pies de su fan fue sólo un árbol ordinario de liberación de madera y lanza violenta. Estallido. La hoja afilada en la mano de Susan golpeó directamente el árbol gigante, provocando un fuerte ruido. Yagura y Obito quedaron atónitos una vez más. Esa es la técnica de liberación de madera. Obito inconscientemente apretó su brazo derecho. Nunca soñó que vería la técnica de liberación de madera perdida hace mucho tiempo en un lugar como éste. Al mismo tiempo, Obito también reaccionó por completo. ¿Por qué su fan se atrevió a coleccionar saringan frente a Kenichi y Yagura? ¿Por qué no te preocupas de que tu verdadero propósito quede expuesto frente a ellos? Porque su fuerza ya es tan fuerte que aunque te lo diga, no hay nada que puedas hacer contra mí. Es el quien impidió que el nueve cola se volviera loco la última vez. Obito frunció el ceño. En ese momento, estaba demasiado concentrado en contener a Itachi Uchiha y ni siquiera tuvo tiempo de ir al alboroto del nueve colas. Espera. Obito tensó sus nervios nuevamente y de repente recordó. ¿No es este tipo el que sigue a Itachi? Como Mizukage, Yagura también se sorprendió por la fuerza de su fan. En aquel entonces, Senju Hachirama no sólo era conocido como el dios del mundo ninja, sino que todos los que lo conocían creían que era lo más parecido al sabio de los seis caminos. El ninjutsu en el que Senju Hachirama es bueno. Este es el escape de madera. Maldita sea. Sólo Sianji había perdido completamente la cabeza. Al ver que su ataque falló, de repente sacó la hoja afilada, la cambió a un movimiento cortante y la estrelló contra el gorro Tianlin de su fan. El poder está ahí, pero la velocidad no. Sin embargo, esta vez, su fan ni siquiera usó el escape de madera, simplemente se deslizó hacia un lado para evitar el movimiento asesino de Sianji. Auge. La enorme hoja afilada golpeó el suelo, haciendo temblar toda la tierra. Y esta arma está a sólo un golpe de su fan. Susanoo atacó hacia adelante, haciendo que toda la tierra temblara. El impacto invisible se extendió en todas direcciones, obligando a Mizukage Yagura a dar un paso atrás involuntariamente. Sin embargo, su fan confió en su propia fuerza para estar a sólo un golpe de la hoja afilada. Ese impacto extremadamente fuerte no tuvo ningún impacto en su fan. Al ver esto, Sianji continuó atacando desesperadamente. No importa incluso si su chacra se consume rápidamente o su fuerza vital se agota rápidamente. Ahora sólo tiene un pensamiento, morir junto con su fan. Pero cuando su fan se enfrentó al furioso Kenichi, ni siquiera planeó contraatacar, sólo confió en su ventaja de velocidad para esquivar los ataques de Susana uno por uno. Al ver que sus ataques estaban a sólo un golpe de distancia cada vez, Sianji se sintió asustado y ansioso. Su fan. Sianji apretó los dientes y rugió el nombre de su fan. El ataque retrasado lo puso extremadamente ansioso. Si sigue así, tu propio chakra sólo se consumirá en vano. Pensando en esto, Sianji decidió no perder más el tiempo. Usa un caleidoscopio. La respiración de Sianji comenzó a acelerarse y su rostro estaba extremadamente pálido debido a la pérdida excesiva de sangre. Sin embargo, el cerebro de Sianji se calmó lentamente en este momento. Sintió que sus pensamientos se habían vuelto más claros que nunca y su visión no era aún más. Las acciones de su fan. Sianji entrecerró ligeramente su saringan, como si se diera cuenta de que éste era su último flashback. Pero a él mismo no le importaba. En opinión de Sianji, siempre que destruya a su fan y el pergamino antes de morir, ganará. Sianji respiró hondo y, en lugar de agitar la espada al azar como antes, dio lentamente a su fan hasta el suelo. Porque también descubrió que su fan sólo quería evitar su ataque. Ahora. De repente, Kenichi pensó que había aprovechado la oportunidad y miró directamente a su fan. El ataque de Susanoo se detuvo repentinamente y en su lugar lanzó un genjutsu extremadamente poderoso. El caleidoscopio es, sin duda, más fuerte que los tres magatamas ordinarios. Aunque su fan es un maestro en el campo de la ilusión, le resulta difícil competir con la ilusión del nivel del caleidoscopio. Además, no necesitaba controlar a su fan en absoluto. Todo lo que tenía que hacer era arrastrar a su fan al mundo de ilusión que creó. Incluso si fuera sólo por un momento, sería suficiente para completar el golpe final. Tal como pensó Sianji, después de lanzar una ilusión a nivel de caleidoscopio sobre su fan, realmente se quedó quieto. Vete al infierno. Al escuchar el fuerte grito de Kenichi, Susano agarró la enorme arma con una mano y la golpeó contra la gorra Tianlin de su fan. Su fan no esquiva ni esquiva esta vez, como si realmente estuviera detenido en su lugar debido a una ilusión. Uchiha es. Sin embargo, en este momento crítico, la voz de Kenichi se detuvo repentinamente y su zaringan ligeramente condensado se amplió instantáneamente, y surgió una expresión de incredulidad. La enorme arma Susano de repente se desintegró en el aire justo cuando estaba a punto de golpear el gorro espiritual de su fan Tian. No sólo eso, sino que a medida que el arma fue desapareciendo poco a poco, el colapso se extendió por toda Susana. La ropa, la carne y los huesos se desmoronaron uno por uno y desaparecieron capa por capa. Un dolor sin precedentes estalló en los ojos de Sianji. Ah. Los gritos de Sianji resonaron aquí. Sus rodillas ya no podían sostener su cuerpo y se arrodilló con un plop. Soplo. Una bocanada de sangre brotó de la boca de Kenichi. Sus órganos internos también estaban trabajando al límite. Ya sean ilusiones de nivel Susan o Manjekyou, todas consumen mucho poder de chakra. Su fan miró directamente a Kenichi, que estaba medio arrodillado, y luego dijo lentamente, incluso si yo no hago nada, tú puedes. No lo mantengo. ¿Cuánto tiempo dura, Susan? Después de escuchar la explicación de su fan, Kenichi pareció darse cuenta de algo. No caíste en mi ilusión hace un momento, pero calculaste mi chakra, hasta él. Límite. La voz de Sianji se quebró y le tomó mucho tiempo exprimir una frase completa. Al mismo tiempo, estaba extremadamente sorprendido por dentro. ¿Este tipo puede incluso calcular su propia cantidad de chakra con tanta claridad? Si hubiera la más mínima desviación, el cuchillo que acaba de golpear definitivamente lo dividiría por la mitad. ¿Puedes decir eso? Su fan asintió, sin rehuir esto. De hecho, lo acabo de ver. Aunque la clarividencia del Saringan no es tan fuerte como la del Yakugan, puede ver claramente el flujo de chakra en el cuerpo de una persona. Pero el Saringan también puede ver de forma aproximada. Cuando Kenichi hizo el último corte, el chakra restante podría haber soportado su corte, pero para inmovilizarse, usó este chakra para crear una ilusión. ¿Por qué, mi ilusión, no funcionó contigo? Mientras Sianji hablaba, tosió otro charco de sangre. Comenzó a sentirse mareado y su cerebro y su cuerpo se volvieron pesados. Incluso su propia conciencia se volvió borrosa gradualmente. No hay nada extraño en esto. Es solo que mi Saringan es más alto que el tuyo, dijo su fan a la ligera, como si esto no fuera gran cosa. La conciencia de Kenichi también alcanzó su límite en este momento, sus ojos de repente se oscurecieron, su cuerpo se inclinó hacia adelante y cayó con un plop. Mirando al muerto Sianji, su fan dio un paso adelante y se preparó para poner su caleidoscopio en su bolso. Aunque hay muchos Saringans en Naruto, son muy pocas las personas que han activado el manjeki. Sin embargo, en ese momento, Yagura de repente saltó y aterrizó frente a Kenichi, sosteniendo un arma extraña en una mano y asumiendo una postura de lucha. Los ninjas de Mes Ninja Village también dieron un paso adelante para proteger a Mizukage. Tienes buena mente. Yagura miró directamente a su fan y luego dijo en voz baja. Ya fuera el manjekio o el Saringan ordinario, Yagura no tenía intención de dejarlos regresar a Konoha. Además, el talento de su fan es incluso mayor de lo que imaginaba. Si se le permite seguir creciendo, tarde o temprano representará una amenaza para Mes Ninja Village. Después de una cuidadosa consideración, Yagura sintió que era el juicio más correcto tratar con él aquí. Pero tu batalla con Kenichi ha expuesto tus debilidades, continuó Yagura. ¿Su fan? ¿Debilidad? ¿Todavía tengo esa cosa? Etcétera. ¿No hice nada ahora? Por un tiempo, su fan de repente tuvo muchos signos de interrogación en su corazón. Cuando atacó por primera vez, usaste deliberadamente elemento madera para defenderte. Si adiviné correctamente, confiaste en esta técnica para juzgar el poder de su ataque. Después de eso, no lo usaste de nuevo. Ninjutsu. Y esta es tu debilidad. En opinión de Yagura, su fan hizo esto porque tenía miedo de su propia fuerza, por lo que conservó el chakra de esta manera. En cuanto a Mudun, espera poner a prueba a Sian Ji y al mismo tiempo actuar como un elemento disuasorio para sí mismo. De esta forma, no se atrevería a actuar precipitadamente. Siempre que comprendas la psicología de su fan, sabrás que simplemente está mintiendo. ¿Su fan? Ya sea que se considere desde la perspectiva de esta guerra o el Saringan en la mano de su fan, así como su talento y crecimiento. Yagura no tenía motivos para dejarlo ir aquí. Lo más importante es que, aunque su fan parece tranquilo en la superficie, en realidad solo está mintiendo. Al menos eso es lo que piensa Yagura. Su fan, por otro lado, parecía desconcertado, no podía entender cómo llegó Yagura a la conclusión de que estaba mintiendo. Min Minxian ya estaba gravemente herido antes de encender el caleidoscopio. No es necesario desperdiciar energía extra por tu cuenta. Y para dar un paso atrás, incluso Fugaku, que usó toda su Susana, no se obligó a usar toda su fuerza. ¿Y mucho menos un Kenichi? Los dos lados se miraron y Yagura hizo un gesto pulcro. Los ninjas que lo rodeaban actuaron uno tras otro, rodeando a su fan. Sin embargo, con la fuerza de su fan, naturalmente no tomaría a estas personas en serio. Hazlo. Siguiendo la orden de Yagura, estos ninjas sacaron sus espadas y atacaron a su fan. Yagura y Yin observaron cuidadosamente los movimientos de su fan y no se apresuraron a actuar. Armas luchando. Su fan miró a los ninjas que corrían con su saringan y no pudo evitar quejarse en su corazón. Pensándolo bien, después de registrarme para adquirir competencia en el manejo de la espada, todavía no he tenido la oportunidad de utilizar el manejo de la espada. Al ver a estos tipos ahora, su fan de repente tuvo un impulso en su corazón y sacó la zampakut de su cintura. Esa arma. Con solo una mirada, Yagura quedó atónito en el acto. Entre todas las aldeas ninja, Kiri Ninja Village es la que más le gusta usar armas. Incluso en su aldea nacieron los siete espadachines ninja. Aunque ahora se desconoce el paradero de muchas de estas siete espadas ninja, esto no afecta en absoluto la comprensión de Yagura sobre las espadas ninja. En opinión de Yagura, la espada ninja utilizada por su fan no era peor que la espada siete ninja en Mest Ninja Village. Es aún peor. Yagura no pudo evitar exclamar sorprendido, nunca esperó que un ninja de Kenoha Village le trajera una sorpresa tan grande. Al mismo tiempo, Yagura se volvió más decidido a que no se podía dejar salir a su fan de aquí sin importar lo que pasara hoy. Estallido. Justo cuando Yagura se llenó de emoción, su fan ya había peleado con sus guardaespaldas. Sin embargo, incluso si el zampakut de su fan no se ha transformado, su poder y calidad son muy superiores a las armas de estas personas. Después de todo, esta es un arma mágica creada por el propio dios de la espada. La espada barrió y cortó directamente el arma del oponente. Un arma tan afilada sorprendió a todos. Lo que los hizo aún más extraños fueron las acciones de su fan, frente al asedio de siete u ocho personas, parecía poder ver sus defectos de un vistazo. Estallido. Su fan agarró un puño con cinco dedos y golpeó de frente a un ninja de Mest Ninja Village. La fuerza majestuosa lo derribó instantáneamente. Al mismo tiempo, su fan sostuvo la zampakut en su otra mano y barrió con su revés, noqueando a todos los ninjas detrás de él. Las habilidades físicas de ambos lados no están en absoluto al mismo nivel. Este tipo. Aho de repente frunció el ceño detrás de Yagura. Si no hubiera sido trasplantado con el Byakugan del clan Yuga, sintió que no podría ver los movimientos de su fan con claridad. Aunque está fanfarroneando, todavía es bastante capaz. No es de extrañar que él. Okage le pidiera que recogiera a Saringan en el campo de batalla, dijo Yagura en voz baja, como si entendiera algo. Sin embargo, Yagura no estaba preocupada por nada. No importa si sus subordinados pierden ante su fan en habilidades físicas, mientras él todavía esté aquí, su fan no sobrevivirá. Pensando en esto, Yagura ya no dudó, rápidamente formó sellos con sus manos y luego ordenó a sus subordinados que se retiraran rápidamente. Liberación de agua, bala del dragón de agua. Gritó de repente Yagura y tomó prestado el chakra del tres colas sin dudarlo. Como Mizukage, mi capacidad de chakra es más fuerte que la de la gente común, además del chakra de la bestia de tres colas. Es imposible que su fan solo active ninjutsu del mismo nivel. Un enorme dragón de agua giró su cuerpo frente a Yagura y se elevó hacia el cielo. Una cantidad tan exagerada de chakra rápidamente atrajó la atención de su fan. Vas a usar chakra, murmuró su fan para sí mismo. Fuiste tú quien usó chakra primero. Después de ver a la otra parte romper esta regla, su fan dejó de ser cortés y directamente explotó su asombroso chakra. Estallido. La explosión de chakra actuó directamente sobre estos ninjas, rompiendo instantáneamente sus huesos. Gritos miserables sonaron uno tras otro, y todos los ninjas en Mest Ninja Village volaron como una cometa con una cuerda rota. Pero su fan ni siquiera los miró. Si considera la restricción de atributos entre los cinco tipos de escape, usar el escape terrestre para lidiar con las balas del dragón de agua es sin duda la mejor opción. Pero eso sería demasiado aburrido. Solo una sombra en el agua, no digna de ser tomada en serio. Jugaré contigo. Su fan no pudo evitar quejarse y, en cambio, formó un sello de fuego en sus manos. Ese sello es. ¿Liberación de fuego? Inconfió en sus ojos blancos para reconocer fácilmente el sello hecho por su fan, y se sorprendió mucho al mismo tiempo. El clan Uchiha de ahora era sin duda el mejor en la escalera de incendios en la aldea de Konoha. Sin embargo, la escalera de incendios que usaron juntos apenas pudo resistir la bala del dragón de agua de Yagura. Ahora su fan quiere luchar contra Yagura solo. ¿No conoce la relación de moderación entre ninjutsu? No. Él lo sabe. In de repente se dio cuenta de que su fan definitivamente no sería tan estúpido si conociera a otros ninjutsu. Porque no puede, puede. Se acabó. La comisura de la boca de Yagura se levantó y apareció una sonrisa. A su lado está In, un experto en percepción. Junto con la falta de información de su fan sobre él, fue absolutamente incapaz de atrapar la bala del dragón de agua. ¡Ay! El gran dragón de agua mostró sus dientes y garras hacia su fan, y luego descendió en picado, tratando de devorar a su fan. Pero su fan todavía no esquivó ni evitó, se tomó su tiempo y completó la escalera de incendios justo cuando el dragón de agua estaba a punto de caer. Dado que Yagura usa ninjutsu de nivel B, también debería usar un ninjutsu de nivel B. Esto no debe considerarse como intimidación, después de todo, la otra parte es la cuarta generación de Mizukage. Liberación de fuego, extinción de incendios. En un instante, su fan utilizó decisivamente el ninjutsu en el que el clan Uchiha es bueno. Los fuegos se dispararon hacia el cielo, se encontraron de frente con el dragón de agua de Yagura y luego chocaron entre sí. Ya sea alcance o poder, el fuego heroico de su fan es más exagerado que el del dragón de agua. Un agua y un fuego, ojo por ojo, pero el dragón de agua fue evaporado directamente por las llamas. El vapor visible se eleva hacia arriba. Tanto Yagura como en quedaron atónitos en este momento. ¿Cómo podría ser tan exagerada? ¿La cantidad de chakra de este tipo? La razón por la que puedo lanzar una bomba de dragón de agua de esta escala es porque uso el chakra de la bestia con cola. Sin el tres colas, la escala de su ninjutsu sin duda se reduciría considerablemente. ¿Pero por qué su fan? Él es solo un ninja de Konoha. Esto es imposible. Yagura apretó los dientes, sin querer creer la escena frente a él. Pero lo que es innegable es que realmente sucedió. La escalera de incendios de su fan no solo resistió su propia bala de dragón de agua, sino que incluso evaporó por completo su propia bala de dragón de agua. Esto todavía se basa en la relación de moderación entre ninjutsu. No está este tipo fanfarroneando. Ahogara junto a Yagura respiró aire frío. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, incluso si otros dijeran infierno, no creería que alguien pudiera usar fuego. Escapar para contener a Mizukage-sama. Escapar del agua. Mizukage-sama, este tipo también podría ser un hinchuriki. Aoi hizo rodar su garganta y expresó su conjetura. La razón era muy simple. No creía que alguien tuviera chakra comparable al de una bestia con cola. Además, es un hecho que las cinco principales aldeas ninja tienen bestias con cola. ¿Hinchuriki? Yagura se dio cuenta de repente y sintió que las palabras de Aoi tenían sentido. Deberíamos retirarnos primero, pensó Aoi detenidamente antes de hablar con Yagura. Sin embargo, Yagura se opuso directamente a esta declaración. Si lo adivinaste bien. Entonces Zufan es una colección poderosa con una gran cantidad de saringan, espadas ninja de alto nivel, escape de madera y bestias con cola. Si puede ser capturado o asesinado, sin duda debilitará en gran medida el poder de Kenoha Village y mejorará el poder de combate de Best Ninja Village. Por el contrario. Si nos retiramos aquí, significa que esta invasión fracasará directamente. Porque si la sombra del agua como él se retira, ¿quién en Best Ninja Village podrá derrotar a Zufan? Si a Zufan se le permite seguir creciendo, dada su fuerza y talento, me temo que tarde o temprano sucederá a Sarutobi Hiruzen y se convertirá en el próximo Okage. Otro Senjujachirama nacerá en el mundo ninja. Yagura gradualmente calmó sus emociones. El muerto Zufan es el buen Zufan. In, sal de aquí rápidamente. Yagura miró directamente a Zufan y susurró. Después de recibir la bala del dragón de agua, Zufan se quedó quieto y no hizo ningún movimiento para atacar precipitadamente. No sé si también tiene miedo de su propia fuerza o por alguna otra razón. En resumen, desde el punto de vista de Yagura, no hay necesidad de que Ao se quede aquí y corra riesgos. No, Mizukage-sama. Sin embargo, Ao negó con la cabeza directamente. No solo era la mano derecha de Yagura, sino también el ninja inteligente más fuerte de Kiri Ninja Village. Además, el mismo era el guardaespaldas de Lord Mizukage. ¿Cómo podría abandonar a Yagura y huir en este momento? In dio un paso adelante. Tanto su voz como sus ojos estaban llenos de una determinación incomparable. ¿En serio? Yagura miró a In y comprendió su determinación en su corazón. Entonces te lo dejo a ti. Después de que Yagura dijo eso, independientemente de la reacción de In, sostuvo un arma extraña y movió sus piernas como el viento. Hacia Zufan corrió hacia adelante. Estallido. Zufan levantó su zampacuto con una mano y paró el ataque frontal de Yagura. Pensé que seguirías usando ninjutsu. No dije qué. No, gritó Yagura sin pensar, y usó un sosteniendo el arma con fuerza con una mano para comprobar y equilibrar a Zufan. La otra mano se levantó y golpeó hacia Zufan. En opinión de Yagura, si Zufan también es una bestia con cola, entonces su chakra está a la par del suyo. De esta manera, sería difícil matar a Zufan rápidamente con solo balas de dragón de agua, cascadas y otros ninjutsu. Es mejor ser así ahora y luchar contra el de verdad. Puedes obtener una ventaja. En cualquier caso, la batalla entre ninjas es una batalla de inteligencia. La carta de triunfo de Zufan ha sido completamente descubierta por él mismo. Al contrario, es su propia carta de triunfo y no la ha jugado. El majestuoso chakra se desbordó del cuerpo de Yagura, evaporando instantáneamente su piel, y fue reemplazado por el chakra de la bestia de cola de color rojo oscuro que envolvió a Yagura, formando una capa de chakra. Esta es también la segunda forma que puede usar el Hinchuriki perfecto. La forma del cuerpo de Yagura cambió de un niño a una poderosa tortuga, y tres colas se extendieron desde su cola. Palma de coral En esta forma, Yagura no solo puede usar el Hinchuriki de bestia con cola, sino que también puede usar otra de sus habilidades. Dondequiera que golpeara, el coral crecía rápidamente, bloqueando el movimiento del enemigo. Para los ninjas que son buenos en taijutsu, se puede decir que Yagura es su enemigo natural. Zufan observó todo esto en silencio. Excepto por estar un poco sorprendido de que Yagura se transformara directamente en una bestia con cola, todavía estaba en un estado tranquilo y sin prisas. Incluso si era el coral lo que a los demás les parecía muy problemático, Zufan no lo tomó en serio. Yagura apuntaba a su propio abdomen, que podía verse claramente usando la captura de movimiento del Saringan. Por lo tanto, Zufan concentró directamente chakra en su abdomen y usó el poderoso elemento madera para cortar el coral demasiado grande de sí mismo. Al mismo tiempo, Yagura también arrojó la extraña arma y con la fuerza bruta provocada por el poder de la bestia con cola, golpeó a Zufan. Ao, que no está muy lejos, aunque su actitud es muy decidida, espera quedarse y ayudar al maestro Mizukage. Sin embargo, no tenía forma de intervenir en una batalla de este nivel, solo podía mirar ansiosamente y rezar para que Lord Mezokic pudiera ganar esta batalla. De hecho eres muy fuerte. En la segunda forma de la bestia con cola, Yagura todavía mantenía una mente tranquila y suficiente sentido común. Sus continuos ataques fueron descifrados con éxito por Zufan. Fue sólo entonces que Yagura se dio cuenta de que había subestimado por completo a este tipo. Pero es una lástima que yo sea un Hinchuriki más perfecto que tú. Dijo Yagura en voz baja, simplemente abrió la boca, rápidamente condensó el chakra en un punto y realizó el movimiento más fuerte en esta forma. Jade bestia con cola. De hecho, es perfecto. Zufan no pudo evitar elogiar mientras observaba cómo el Jade de la bestia con cola se condensaba en forma. Entre todos los oponentes que ha conocido hasta ahora, se puede decir que Yagura es el que puede volverse un poco más serio. Si explotara con todas sus fuerzas, su poder destructivo sería incluso mayor que el de Raikage. Pero es una pena que Yagura sea un personaje trágico después de todo. En la obra original, conoce a Óbito. Pero ahora me encontré a mí mismo. Trueno, trueno. Dijo Zufan también en voz baja, medio disolviendo el zampacute en este momento. El cuchillo largo y afilado de repente se convirtió en un guante de puño. Ante tal escena, incluso Yagura quedó extremadamente sorprendido. Lo que lo hizo más increíble fue que justo cuando su Jade bestia con cola era lo suficientemente fuerte como para ser liberado. Sin embargo, el cuerpo de Zufan seguía estallando con sonidos atronadores y el sonido aumentaba constantemente. Inmediatamente después, los truenos y relámpagos que lo rodeaban se vertieron directamente en su cuerpo, cambiando su físico. Este es el modo de escape del chakra del trueno que sólo el Raikage conoce. En un momento de extrema conmoción, Yagura de repente roció la bestia con cola de Jade. Aunque no podía entender cómo Zufan convirtió la espada ninja en un guante de puño, Yagura no tuvo tiempo de descubrirlo. La bestia con cola de Jade fue expulsada directamente frente a él. Aunque este movimiento es extremadamente poderoso, una vez que entra en el modo bestia con cola, su poder defensivo también es muy sorprendente. Y según el conocimiento de Yagura, la defensa de la bestia de tres colas es casi la más poderosa entre todas las bestias de cola. Junto con el poder que lo penetró, Yagura no estaba preocupado en absoluto por su situación. Simplemente se sorprendió por el modo de chakra de escape del trueno de Zufan. Zaringan, espada ninja superior, técnica de escape de madera, chakra de bestia con cola y ahora hay técnicas secretas que sólo han surgido del Raikage del pasado. ¿Cuántas cartas de triunfo tiene escondido este tipo en la mano? Estallido Los movimientos de Zufan fueron aún más limpios y ordenados. De repente agarró su brazo hacia adelante, agarró la bestia con cola de Jade de Yagura y la presionó hacia atrás con fuerza. Los ojos de Yagura de repente se abrieron y miró a la bestia con cola que fue empujada hacia atrás con incredulidad. Esto no se debió a que Zufan estuviera sorprendido por su rápida vista, sino por su confianza. Ya sabes, Yagura ahora también considera a Zufan como un hinchuriki, pero simplemente siente que no es tan perfecto como él mismo. En otras palabras, según el conocimiento de Yagura, Zufan debería ser muy consciente del poder del Jade de la bestia con cola. Pero aún así agarró la bestia de cola de Jade con sus propias manos. Este tipo ¿Quiere morir con él? Sin embargo, Yagura no tuvo tiempo para pensar tanto, la bestia de cola de Jade en sí misma era una fuerza extremadamente inestable. Después de ser liberado, explotará directamente. Incluso si Zufan lo empujara hacia atrás, ya no podría controlar la estabilidad del Jade de la bestia con cola. Así que no tuvo más remedio que hacer todo lo posible para fortalecer su defensa. AUGE Se escuchó un fuerte ruido entre Yagura y Zufan, y una nube en forma de hongo visible a simple vista se elevó hacia el cielo. El impacto invisible se extendió en todas direcciones. In, que no estaba muy lejos, rápidamente adoptó una postura defensiva, pero aún así no pudo resistir el impacto, soltó una bocanada de sangre, luego voló hacia atrás, cayó pesadamente al suelo de espaldas y rodó varias veces antes. PARADA En la nube en forma de hongo, Yagura era como una cometa con los hilos rotos, el chakra de la bestia con cola en su cuerpo se perdió y cayó al suelo. Si no fuera por las tres colas que lo protegen con todas sus fuerzas y soportan el poder de esta bestia con cola de Jade de frente, me temo que no sería optimista. Yagura tragó nerviosamente, su cerebro sentía como si estuviera dando vueltas, le tomó mucho tiempo sentarse. Sanbei también estaba muy preocupado por la condición de Yagura y preguntó rápidamente. ¿Estoy bien? Yagura sacudió la cabeza, y al mismo tiempo sintió que el chakra de Ao todavía estaba allí, soltó un suspiro de alivio. En cualquier caso, Ao es un ninja extremadamente bueno y no quiero que le hagan daño. Pero, me temo que ese tipo no lo tendrá fácil si resiste el poder de una bestia con cola a una distancia tan cercana. Yagura respiró hondo y usó el poder de las tres colas para recuperarse. Sus heridas, y luego se levantó del suelo de rodillas. Yagura recordó claramente que cuando la bestia con cola de Jade explotó, su fan no se retiró a tiempo. Liberación de viento, tan pronto como haya pasado el tifón. Para confirmar la condición de su fan, Yagura usó directamente liberación de viento para eliminar el humo de la nube en forma de hongo frente a él. Sin embargo, con sólo una mirada, Yagura quedó atónito en el acto. ¿Cómo es esto posible? Las tres colas que viven en el cuerpo de Yagura también fueron testigos de esta increíble escena. Después de soportar un ataque tan exagerado de frente, su fan todavía se quedó allí sin siquiera liberar el modo Thunder Chakra y mucho menos ser lastimado. Este tipo, Obito, que estaba observando en secreto, también se sorprendió. En su opinión, aunque las tres colas no eran tan poderosas como las nueve colas, seguían siendo bestias de cola bastante poderosas. Junto con el poder de fusión de Yagura, el Hinchiki perfecto. La bestia con cola de Jade de ahora no puede subestimarse en absoluto. Esto es simplemente comparable a la existencia de Madara. Obito no pudo evitar respirar y su mentalidad cambió drásticamente. Justo ahora, había planeado esperar hasta el final de la pelea entre su fan y Mizukage Yagura antes de cosechar. Pero ahora parece que no podré esperar hasta ese momento. Pensando en esto, Obito inconscientemente se tocó el ojo izquierdo. Por otro lado, su fan bajó la cabeza y se miró las manos. Este sentimiento lo hizo sentir muy sutil. No esperaba que la defensa del cuerpo del trueno fuera tan poderosa. ¿Pude resistir la bestia con cola de Yagura de frente sin lastimarme? Su fan pensó que se vería afectado hasta cierto punto, por lo que estaba listo para utilizar escape de madera. Como resultado, nunca esperé que el poder destructivo de Yagura fuera solo hasta este punto. Yakura, déjame ir. Sanbei miró fijamente a su fan y se dio cuenta de que este enemigo no solo era más difícil de lo que imaginaba, sino también más poderoso que cualquier enemigo que jamás hubieran encontrado. En ese momento, Yagura estaba aún más decidido a matar a su fan. A un tipo así no se le debe permitir quedarse. De lo contrario, no solo se convertirá en un gran enemigo que amenazará a Mest Ninja Village, sino que también puede poner en peligro a todo el mundo ninja. Después de reafirmar esta determinación, Yagura liberó sin reservas el poder de Sanbey y Sosu. Más chakra rojo oscuro surgió del cuerpo de Yagura y comenzó a expandirse a una velocidad sin precedentes. Absorbiendo completamente el pequeño cuerpo de Yagura. Aoya, que yacía en el suelo, notó esta escena y se dio cuenta de que Yagura estaba a punto de liberar completamente el poder de Isoto. Esta vez, Yagura ya no está envuelto en chakra rojo oscuro, sino que se ha transformado completamente en una bestia con cola. Una tortuga gigante con un cuerpo enorme, cubierta de espinas por todo el cuerpo, y tres colas apareció de repente en esta tierra. Sufan también tuvo que levantar la cabeza para ver claramente la imagen completa de Sanbey. Debo decir que el gigante frente a mí es simplemente más grande que el Kyuubi. Tres colas. Los ojos de Sufan se entrecerraron ligeramente, sintiendo que una forma de cuerpo y un chakra tan exagerados podrían haber atraído la atención de los ninjas en todo el bosque. En otras palabras, siempre que mate a Mizukage aquí, equivale a declarar la victoria en esta guerra. Sin embargo, Sufan también sabía en su corazón que la única persona a la que podía matar era Yagura. Como parte del chakra del árbol sagrado, el tres colas realmente no morirá. Incluso si lo mato ahora, no pasará mucho tiempo antes de que resucite en este mundo. Es suficiente. Sufan juntó las manos y observó impotente como las tres colas reunían más chakra para formar una nueva bestia con cola de jade. A través de la observación de Saringan, Sufan pudo decir que esta vez el jade de la bestia con cola era al menos docenas de veces más fuerte que el anterior. Por lo tanto, Sufan saqueó directamente la energía natural aquí y la fusionó con su propio chakra. Aparecieron líneas negras en la frente de Sufan, lo que le hizo entrar directamente en el modo inmortal. Método inmortal, cuerpo del trueno inmortal. Si Yagura muere directamente aquí, Miznenja Village no solo perderá a una bestia con cola, sino también a su caje. Incluso sin la niebla de sangre causada por óbito, Miznenja Village resultaría gravemente dañada en el próximo periodo de tiempo. Ya no hay fuerza para invadir Konoha Village. Es más, en opinión de Sufan, el propio Yagura es una figura insignificante y si está vivo o muerto no afectará su próximo plan. No. Los ojos de Sufan se entrecerraron levemente. Rayos púrpuras y azules con diferentes atributos flotaban su cuerpo de un lado a otro. Cada vez que chocaban, producían un sonido atronador. Si mato a Yagura aquí, mi reputación se extenderá por todo el mundo ninja. En ese caso, seré más poderoso como Okage. Al pensar en esto, Sufan ya no se contuvo y usó directamente Saringan el poder bloqueó el corazón de Yagura. Luego, Sufan levantó su mano izquierda y enfocó todos los rayos de su cuerpo hacia un punto. Auge. Acompañados de ráfagas de truenos, truenos púrpuras y relámpagos azules se mezclaron y giraron, como si dos dragones de truenos estuvieran enredados, formando un gran arco de trueno. Yagura y Sanbei también miraron a Sufan de cerca, sintiendo el asombroso chakra rodando alrededor del cuerpo de Sufan. —Este tipo no es un hinchuriki —exclamó Sanbei. Antes sentía parte del chakra de la bestia con cola de Sufan, pero ahora no puede sentir a Sufan usando el poder de la bestia con cola. Utiliza una energía natural. Esto es magia. Los ojos de Sanbei se abrieron, nunca soñó que vería este tipo de chakra mágico en un ser humano. Por un momento, Sanbei no pudo evitar pensar en el sabio de los seis caminos. Sin embargo, a pesar de ser consciente de ello, el ataque de tres colas no se detuvo. Por el contrario, las tres colas simplemente usaron todo su chakra. —Yagura, esta es la bestia con cola de Jade liberada por todo el chakra que puedo condensar ahora. —Caeré en coma después de eso. —Si la otra parte todavía está viva para entonces, debes encontrar una manera de —salir de aquí —dijo Sanbei en voz baja, esperando que Yagura hiciera lo que dijo después de quedarse dormido. —En cualquier caso, una vez que maten al hinchuriki, desaparecerá por un periodo de tiempo. —Podemos ganar. La voz de Yagura era extremadamente firme, aunque también notó el asombroso chakra de Sufan, todavía decidió creer en el poder de las tres colas. Yagura también es plenamente consciente de lo poderosa que es la bestia con cola Tama liberada por las tres colas que apuesta todo su chakra. Esta bestia de cola de Jade. Sufan miró la bestia de cola de Jade que era un cuarto del tamaño. Sostuvo el gran arco de trueno en una mano y enganchó directamente la cuerda del arco con la otra mano. Usó el chakra mágico para combinar con escape de trueno para crear una bola de la nada. Transformate en una flecha de trueno. Técnica inmortal, flecha del gran sonido del trueno. Sufan usó Saringan para ayudar, bloqueando directamente el corazón de Yagura y soltó su mano derecha para empujar la flecha. Al ver esto, las tres colas apuntaron directamente el Jade bestia con cola a Sufan y sus flechas, y las rociaron con todas sus fuerzas. Nadie en ninguno de los lados tenía intención de evadir y todos confiaban en sus propias fuerzas. Auge. La gran flecha con sonido de trueno voló hacia arriba rápidamente, como un meteoro brillante, estallando con ráfagas de explosiones atronadoras, golpeando a la bestia de Jade de tres colas. Auge. Otro fuerte estallido explotó, resonando en todo el cielo nocturno, y el sonido fue tan poderoso que cubrió todo el bosque del Templo del Fuego en un instante. Ya fuera el clan Uchiha de Konoha o los ninjas de Mes Ninja Village, todos quedaron profundamente conmocionados por este poder. Especialmente Obito, que estaba observando en secreto, estaba aún más asustado por la escena frente a él. No, saldré de aquí rápidamente. Obito hizo rodar la garganta y tragó con dificultad, aunque usó el nombre de Uchiha Madara para intimidar a Itachi, eso no significaba que tuviera el poder para igualar a Madara. Si sale en este momento, definitivamente será asesinado por Sufan. Obito incluso dudaba de que Sufan, que poseía un poder tan aterrador, ya lo hubiera descubierto. La razón por la que este tipo fingió no darse cuenta de mí debe ser porque quería lidiar con Nizukage primero y luego tratar conmigo. Sí, este tipo ni siquiera puede usar Word Release. Debe estar conservando su... Fuerza. Él ya, me descubrió. Obito dio un paso atrás continuamente. Esta era la primera vez desde que se disfrazó de Madara Uchiha que había entrado en pánico y había perdido la cabeza. Pensando en cuando tomó a Kyuubi como rehén y enfrentó a Namikaze Minato de frente, no estaba tan nervioso. Al estar de pie en este pedazo de tierra, mis piernas no pudieron evitar temblar. Pensando en esto, Obito ni siquiera tuvo el coraje de recolectar otro saringan, encendió directamente el caleidoscopio en su ojo derecho y escapó de aquí. Sufan, por otro lado, en realidad no se dio cuenta de que Obito estaba aquí en absoluto. Su atención se centró por completo en la colisión entre la gran flecha del sonido del trueno y la bestia con cola de jade. El peor plan es liberar juntos al hombre de madera y al dragón de madera. Parece que no hay necesidad de eso. Cuando Sufan terminó de hablar, la gran flecha del trueno rompió directamente una punta de la bestia con cola de jade y luego penetró hacia adelante. La enorme bestia de cola de jade explotó repentinamente en el aire y el impacto se extendió en todas direcciones como un fuerte viento. Pero la gran flecha del trueno no se vio afectada en absoluto y ni siquiera se desvió de su trayectoria, golpeando directamente el corazón de Sanbei. Auge Un enorme trueno resonó en el cielo y un poder violento explotó con toda su fuerza. El duro caparazón de la tortuga perdió por completo su función en este momento. Los ojos de Sanbei se abrieron, mirando con incredulidad. Cuando recuperó el sentido, la gran flecha atronadora había penetrado su pecho, como una estrella fugaz, atravesando el cielo nocturno. Este poder Sanbei bajó la cabeza inconscientemente, sólo para ver un cofre que era translúcido de adelante hacia atrás. La flecha de Sufan no sólo penetró a la bestia de cola jade y a él mismo, sino que también convirtió al Hinchuriki Yagura en polvo. Inmediatamente después, el agujero se extendió a los alrededores, como un agujero negro, devorando salvajemente la carne y el chakra de las tres colas. No. El dolor y la ira de Sanbei se elevaron hacia el cielo, pero no pudo cambiar la situación actual. Después de unas cuantas respiraciones, la enorme bestia con cola se desmoronó y cada pieza se convirtió gradualmente en cenizas. Sufan observó todo esto en silencio y se sorprendió un poco por su propia fuerza. ¿Free Tales no es demasiado débil? Sufan estaba atónito. Esta era la primera vez que se sorprendía, pero fue un shock para su propia fuerza. Debes saber que Susan Pakut está a medio iniciar, su Saringan no ha sido actualizado a Manje Kyo, su chakra de bestia con cola sólo tiene dos canales y aún no ha usado el movimiento asesino definitivo de World Release. No es exagerado decir que Sufan ni siquiera puede imaginarlo. Si usa sus verdaderas mil manos para actuar como el Hinchuriki de diez colas, se agrega una armadura Susanoo a su cuerpo, su Sampakut se disipa por completo con la esvástica y luego lo suelta con todas sus fuerzas. ¿Ese poder destructivo a qué nivel estará? Pero todo esto es para más adelante. La única condición para que el Saringan mejore el Manje Kyo es perder a alguien a quien aprecias, lo que se puede lograr mediante estimulación externa. Dejando de lado el hecho de que no tenía a nadie a quien apreciara, incluso si lo tuviera, su fan no creía que alguien pudiera lastimarlos frente a él. Con su fuerza actual, se puede decir que puede caminar de lado en el mundo ninja. En cuanto al chakra de la bestia con cola, su fan no tiene intención de recolectarlo, porque sólo necesita iniciar sesión para obtener el chakra de la bestia con cola. No hay necesidad de tomarse molestias para capturar a la bestia con cola y sellarla en su cuerpo. En cuanto a la esvástica del Sampakuto, sólo podemos esperar lentamente la oportunidad. ¡Ao! Después de que las tres colas fueron eliminadas, Yagura también se convirtió en cenizas. Las tres colas tardarían al menos mucho tiempo en resucitar. Y debido a la muerte de Yagura, se puede decir que la actual Mest Ninja Village está condenada, sin posibilidad de regreso. Sin embargo, debido al enorme tamaño de las tres colas, su flecha se disparó hacia el cielo. Sólo la onda de choque causada por la explosión afectó a Ain. Aunque esto dañó gravemente su cuerpo, no lo mató directamente. Por supuesto, Ain ya estaba muriendo ahora, e incluso si su fan lo dejara en paz, no viviría mucho. Pero su fan no tenía la intención de dejar morir a Ain. La razón por la que le disparó a Yagura fue para hacerse famoso en el mundo ninja. Si nadie supiera que mató a Mizukage Yagura, ¿no sería en vano? Además, A.O. no solo es el guardaespaldas de Yagura, sino también el guardaespaldas de la quinta generación de Mizukage Terumi Mei, lo que es suficiente para demostrar que su estatus en Kirin Ninja Village es extremadamente alto. Obviamente, dejarlo regresar es mucho mejor que esos ninjas desconocidos. Pensando en esto, después de que su fan sacó el manjekisaringan de Kenichi y lo recogió, abrió directamente las piernas y caminó hacia la posición de Ain. Tú. Tan pronto como King Gang abrió la boca, antes de que pudiera maldecir a su fan, escupió una bocanada de sangre y lo miró con resentimiento. Era muy difícil simplemente hablar, y mucho menos actuar. Al ver a su fan acercándose cada vez más, Ain solo pudo cerrar lentamente los ojos y esperar a que llegara la muerte. Sin embargo, lo que In Bang Wan no esperaba era que su fan no solo no lo matara, sino que inyectara su chacra en su cuerpo. Aunque no le permitió Ain recuperarse de sus heridas, protegió sus órganos internos y le dio cierto grado de movilidad. No podía enfrentarse al enemigo, pero fue suficiente para escapar de regreso a Mes Ninja Village. Tú, ¿por qué no me matas? King Kai se sentó después de relajar un poco sus fuerzas y miró directamente a su fan, con el corazón lleno de sorpresa. Porque todavía eres de alguna utilidad. Su fan miró Ain, mi nombre es su fan y soy miembro del clan Senju. Difunde mis obras por toda la aldea ninja de la niebla para que el próximo. ¿Mizukage no tienes alguna idea de desafiarme? Los ojos de Ain se abrieron y luego entendió la intención de su fan. La razón por la que todavía está vivo es que su fan necesita a alguien que le transmita el mensaje. Ven y deja que Mes Ninja Village se sienta desesperado. Al mismo tiempo, esto también significa que su fan no tiene la intención de permitir que nadie regrese excepto el mismo. De lo contrario, no era necesario que se dijera esto a sí mismo. Esta vez, Mes Ninja Village realmente dio en el blanco. Debido a la filosofía del cuarto Mizukage, la primera batalla es a la vez una batalla decisiva y una batalla decisiva. Esta vez, la cantidad de ninjas que invadieron Konoha llegó a miles. Sin embargo, estas personas, junto con Mizukage, explicaron este lugar. Yo. ¿Qué cara tengo para volver? Ain apretó los dientes con fuerza, su corazón se llenó de odio hacia su fan. Pero antes de eso, quédate con las cosas que no te pertenecen. Dijo su fan en voz baja, y los movimientos de sus manos fueron aún más limpios y ordenados, y le sacaron los ojos. Acompañado de un grito estridente, Ain se cubrió el ojo derecho vacío con ambas manos y se tumbó en el suelo dolorido. Su fan, por otro lado, solo lo miró a los ojos y se fue sin mirar atrás. Es hora de limpiar el campo de batalla. Murmuró su fan para sí mismo y continuó recorriendo el campo de batalla. Ya fueran los ninjas de Mes Ninja Village o el clan Uchiha de Konoha Village, su fan nunca lo soltó. Mata a los enemigos y recoge el Saringan, todo de una vez. Sin saberlo, su fan permaneció en el bosque del Templo del Fuego desde el anochecer hasta altas horas de la noche, y desde altas horas de la noche hasta el amanecer. Pasó un día antes de que su fan confirmara que no había ningún clan Uchiha vivo en este campo de batalla. No hay ninjas vivos en Mes Ninja Village. Al final no nos encontramos con Obito. Su fan respiró hondo. Originalmente pensó que si podía encontrarse con Obito, lo atacaría directamente. Como resultado, busqué toda la noche y no encontré rastro de este tipo. ¿Es porque Obito no necesitaba mucho Saringan, así que se fue temprano? Su fan frunció levemente el ceño. De lo que estaba seguro era que Obito también necesitaba Saringan. De lo contrario, no habría descubierto el cuerpo sin ojos. Según los cálculos del cadáver con el Saringan desenterrado, Obito recolectó aproximadamente 12 Saringan esta vez. Hablando de eso, en el trabajo original, cuando Obito ayudó a Itachi a masacrar a todo el clan, no recibió muchos ojos Saringan. La mayoría de ellos cayeron en manos de... Danzo. Como se esperaba de Obito, es muy intrigante. Sin conocer a Obito, su fan no tuvo más remedio que darse por vencido. Después de todo, ese tipo iba y venía sin dejar rastro, y no era bueno detectando chakra, así que eso era todo lo que podía hacer. Sin embargo, su fan nunca habría pensado en eso en sus sueños. La razón por la que Obito no reunió tantos ojos Saringan como fuera posible y se retiró temprano fue porque estaba completamente asustado por el poder de su fan. Después de que estuvo completamente brillante, su fan regresó directamente al Templo del Fuego. Y Dilu y sus monjes ninja llevan mucho tiempo esperando. Especialmente cuando vio a su fan, Dilu rápidamente dio un paso adelante y lo saludó. Su fan. Dilu volvió a mirar detrás de su fan. A excepción de su fan, no vio a nadie más. Un mal presentimiento surgió espontáneamente. Después de todo, Dilu no sabía sobre el golpe lanzado por el clan Uchiha. En su corazón, el clan Uchiha era sin duda una persona leal. Si es posible, espera que todos puedan regresar sanos y salvos. ¿Todos los demás? Están todos muertos. Suspiró su fan impotente, con una tristeza sin precedentes apareciendo en su rostro. Hay miles de ninjas en Mest Ninja Village. No solo eso, incluso la cuarta generación de Mizukage participó personalmente en la batalla. Me pregunto si sentiste el aterrador chakra anoche. Al escuchar esto, la explicación de su fan hizo Dilu respira profundamente. De hecho, anoche, Dilu planeaba ir al campo de batalla para brindar apoyo. Pero esa aterradora cantidad de chakra y el trueno que resonó en todo el mundo. Realmente lo asustó. ¿Qué pasa con Mizukage? Preguntó Dilu con nerviosismo y cuidado, haciendo girar la garganta. Su fan abandonó el Templo del Fuego directamente y dejó la limpieza del campo de batalla a Dilu. En primer lugar, esta es la opinión del propio Gilu, como abate el Templo del Fuego, su deber es salvar las almas de los muertos. Independientemente de si ese clan Uchiha representa una amenaza para la estabilidad de la aldea, ahora todos están muertos y deberían ser enterrados en paz. En segundo lugar, su fan pasó una noche entera recolectando saringan y mucho menos limpiando el campo de batalla. Nunca fue su turno de realizar un trabajo físico que requería tanto tiempo. Debido a que la guerra aún no ha terminado, su fan simplemente repelió la invasión de Mes Ninja Village. En el bosque más allá del Valle del Fín, también hay ninjas de Cloud Ninja Village. Además, a su fan no le preocupa que Dilu descubra su secreto. La capacidad de escape de la madera no se limita a la creación, la ecologización y la vivienda. Cuando Danzo todavía estaba vivo, le ordenó a Tenzo que le arrebatara el saringan a Kakashi. Como resultado, por una razón u otra, Tenzo, que consideraba a Kakashi como un compañero, no pudo convencerse de matarlo, por lo que usó su escape de madera para hacer un saringan idéntico y se lo dio a Danzo. Por lo tanto, su fan también basándose en este punto. Le dio a los miembros de la tribu Uchiha muertos un cadáver completo. Sin embargo, su propio elemento madera es más fuerte que el de Tenzo, mientras que la fuerza de Dilu es en realidad más débil que la de Danzo. Además, su fan le dijo a Dilu que este clan Uchiha murió para proteger la aldea y que esperaba que pudieran ser enterrados en paz lo antes posible. Sin embargo, su fan no se apresuró a regresar a la aldea, sino que fue directamente al campo de batalla del Valle del Fín y dejó que su clon de elemento madera informara a Sarutobi Iruzen de la victoria en el Templo del Fuego. Sin embargo, justo cuando su fan corría hacia adelante a toda velocidad, una voz familiar volvió a sonar en sus oídos. Pídale al anfitrión que vaya al Valle del Fín para iniciar sesión. Después de iniciar sesión correctamente, recibirá una recompensa. ¿Hay otra tarea de inicio de sesión? Su fan estaba atónito inconscientemente, pero naturalmente estaba extremadamente feliz. Aunque no está claro por qué el asistente de inicio de sesión ha lanzado tareas con tanta frecuencia recientemente, las recompensas obtenidas cada vez que se completa el inicio de sesión pueden aumentar considerablemente su fuerza. Cuando pensó en esto, su fan no podía esperar para ir al Valle del Fín. Ve e inicia sesión primero, y luego apoya a Kakashi y los demás, murmuró su fan para sí mismo. Según su entendimiento, el equipo liderado por Kakashi estaba defendiendo la invasión de la aldea ninja de la nube en el bosque sobre el Valle del Fín. E. Justo cuando su fan se concentraba en sus pensamientos, el recuerdo del clon de Mudun regresó a su propio cuerpo. Según la memoria del clon, le había contado a Iruzen Sarutobi sobre la noticia de repeler la aldea ninja de la niebla. Sin embargo, Sarutobi Iruzen todavía parecía preocupado. Aunque los ninjas de Konoha Village no son peores que los ninjas de cualquier otra aldea ninja, esta vez el Raikage está decidido a hacer un baño de sangre en Konoha. Él personalmente fue a la batalla y derrotó a las tropas lideradas por Kakashi. Preocupado por la seguridad de Kakashi y otros, Sarutobi Iruzen se estaba preparando para ponerse su armadura y dirigirse al campo de batalla del Valle del Fín. Afortunadamente, su fan estuvo a la altura de las expectativas y repelió a Shuai Ing a tiempo. De esta manera, Konoha Village también puede luchar con Junnenjo Village. Kakashi debería estar con Tenso, Feng, Feng y Isasi ahora. Su fan continuó corriendo hacia adelante, con los ojos ligeramente enfocados y ya podía ver las dos estatuas de piedra en el Valle del Fín. Al mismo tiempo, recordó la configuración del otro lado, excepto que Kai no estaba allí, se podría decir que es el máximo poder de combate de Konoha Village. Estamos aquí. Su fan pisó la cabeza de Uchiha Madara, aunque había viajado a este mundo durante cinco años, esta era la primera vez que observaba estas dos estatuas de piedra a una distancia tan cercana. ¿No hay ningún juicio? Su fan esperó un momento. Según su entendimiento, el juicio del asistente de inicio de sesión será diferente cada vez. Por ejemplo, la última vez, aunque entré al bosque del Templo del Fuego, no activé el inicio de sesión, sino que recibí la recompensa después de conocer a Yagura. Por lo tanto, su fan no estaba seguro de si pararse sobre la cabeza de Uchiha Madara activaría directamente el inicio de sesión. Si no se puede activar directamente, solo podemos esperar hasta que regresemos. Porque según la información de Sarutobi Hiruzen, la situación de Kakashi y otros ya no es muy optimista. Pero justo cuando su fan estaba a punto de irse de aquí e ir a apoyar a Kakashi primero, de repente una voz sonó en sus oídos. Felicitaciones al anfitrión por llegar al lugar de check-in y comenzar oficialmente el check-in. Salir a mitad de camino se considera un error de inicio de sesión. Activado, murmuró su fan. Hasta ahora, no sabía qué pasaría si no iniciaba sesión. Pero pase lo que pase, su fan no tenía intención de intentarlo. 1%. 23%. 67%. 88%. 100%. Felicitaciones al anfitrión por completar el inicio de sesión. Obten la recompensa, Manjek y Saringan. Al mismo tiempo, la zona forestal del Valle del Fin. Kakashi llevó a la gente a retirarse rápidamente, nunca esperó encontrarse con el cuarto raicaje en este campo de batalla. Aunque su mente siempre ha sido excelente, estaba indefenso ante su modo Thunder Chakra. Los dos bandos libraron una gran batalla, sin heridos ni numerosas bajas. Desesperado, Kakashi no tuvo más remedio que emitir una orden de retirada y se retiró temporalmente al Valle del Fin. Al mismo tiempo, enviaron a alguien para solicitar apoyo del tercero Kaje. Kakashi. El Yakugan de Isasi permaneció abierto para evitar que alguien los alcanzara. Pero en algún momento, los ninjas de Jun-Nenja Dillage llegaron detrás de ellos. Se llevó a cabo una emboscada en su único camino. Si su Yakugan no hubiera visto a estos tipos, podrían haber sido tomados con la Guardia Baja. —¡Hay enemigos! gritó Isasi inmediatamente, pidiendo a todos que tuvieran cuidado. —¿Emboscada? Kakashi frunció el ceño y se detuvo rápidamente. Justo cuando estaba a punto de preguntar sobre la cantidad de personas en el otro lado, los enemigos escondidos en la oscuridad aparecieron uno tras otro y bloquearon su retirada. Kakashi miró a la gente a su alrededor. —Ahora, los únicos que quedan a su lado son Tenso, Aburame Takegen y Isasi. Había más de veinte ninjas emboscándolos. —Déjame este lugar a mí, tú ve primero. Al ver esto, Isasi dio un paso decisivo hacia adelante y dijo estas palabras con la determinación de morir. —Ninguno de ustedes puede irse. Sin embargo, la voz de Raikage ahí siguió de cerca desde otra dirección. —En términos de velocidad, ahí es más fuerte que nadie aquí. La razón por la que se están poniendo al día ahora es porque Yamafase trajo algunos ninjas raíz para ganar tiempo para Kakashi y otros. Sin embargo, existe una gran diferencia de fuerza entre los dos bandos. Ahí penetró directamente un agujero sangriento en el pecho de Sanfengi, después de ver a Kakashi y a otros, arrojó su cuerpo sin ceremonias a sus pies. —Viento. Aburame Takegen se sorprendió por la escena frente a él. Aunque entendió que Feng estaba planeando sacrificarse para ganar tiempo, cuando vio su cuerpo, el dolor y la ira en su corazón aún eran incontrolables. Además de eso, su situación se volvió terrible. Se puso al día tan rápido. Kakashi hizo girar la garganta y observó al cuarto Raikage con nerviosismo, temiendo que de repente tomara medidas y quitara la vida a sus compañeros. Al mismo tiempo, un sentimiento de impotencia sin precedentes surgió en el corazón de Kakashi. No pudo evitar recordar el pasado. La muerte de Óbito. La muerte de Lin. El sacrificio del maestro Minato Namikaze. Casi siempre, sólo podía verlos morir frente a él. Nunca he dejado de valorar a mis compañeros. Pero nunca tuvo el poder de protegerlos. Kakashi inconscientemente miró a Tenso junto a él, sintiéndose extremadamente culpable en su corazón. Desde el principio, Kakashi nunca pensó en terminar esta guerra con su propio poder. Lo que quería era ganar el mayor tiempo posible, al menos hasta que su fan llegara aquí. Sin embargo, la Konoha actual, si no fuera por su fan, su fuerza general sería muy inferior a la de la Tercera Guerra Ninja. Ahora que Mest Ninja Village está restringiendo a su fan, los problemas de Konoha Village han quedado al descubierto. Frente a la abrumadora Jun Ninja Village, eran casi impotentes para defenderse. Especialmente después de que Raikage ahí se uniera a la batalla, toda la situación de la batalla se volvió unilateral. Después de pensarlo un poco, Kakashi tuvo que cambiar su plan y pidió a los ninjas de la aldea de Konoha que se retiraran temporalmente al Valle del Fin y pidieran apoyo. Llevó a algunas personas a quedarse atrás y, antes de darse cuenta, la situación ya era así. Al menos deja vivir a Tenso. Kakashi respiró hondo y se advirtió a sí mismo en su corazón. Tenso no solo es su compañero, sino también el único ninja de la aldea que puede utilizar el escape de madera. Su valor es mucho más alto que el mío. Pero justo cuando Kakashi estaba a punto de crear una oportunidad para que todos escaparan, Tenso dio un paso adelante sin dudarlo y protegió a Kakashi y a los demás detrás de él. Kakashi Senpai, por favor saca a todos de aquí lo antes posible, dijo Tenso en voz baja, con ojos extremadamente firmes. Cuando decidió cortar a la reina, ya se había preparado para lo peor. Tenso. Kakashi no pudo evitar sobresaltarse, mirando su espalda, lo cual fue un poco difícil de aceptar por un momento. Después de Obito, Rin y su maestro Minato Namikaze, ¿tendría que volver a ver morir a Tenso? ¿Por qué? ¿Es este el resultado siempre? ¿Por qué no tengo suficiente poder para proteger a mis compañeros en todo momento? Maldita sí. Esta es mi propia decisión, Kakashi Senpai. Tenso rápidamente juntó sus manos, una vez me dijiste que no mataste a tus compañeros, pero simplemente no tenías el poder para protegerlos. Creo que ahora la situación debería ser muy similar a esa vez, ¿verdad? Pero Kakashi Senpai, por favor perdóname esta vez, las fuerzas de la coalición de la aldea de Konoha te necesitan más que a mí. No importa qué. Por favor ayúdame a proteger Konoha. Con un fuerte rugido, Tenso usó todo su chakra para crear una enorme pared de madera detrás de él, aislándose de Kakashi y los demás. En opinión de Tenso, los ninjas que le extendieron una emboscada no podían ser oponentes de Kakashi Senpai en absoluto. Mientras pueda contener al cuarto raicaje frente a él, podrá crear una oportunidad para que todos se retiren. Debe seguir viviendo, Kakashi Senpai. Tenso respiró hondo, le rugió al raicaje frente a él y corrió rápidamente, apuntó con ambos brazos a raicaje ahí y soltó el violento árbol de lanza con todas sus fuerzas. Esmudo un otra vez ahí miró a Tianzang acercándose a él, pero de repente pensó en su fan. Además, ahí también odia profundamente esos límites de herencia de sangre. Al ver a Tenzang correr hacia adelante sin conocer su fuerza, ahí entró directamente en el modo de chakra de escape del trueno, sacó un cuchillo de mano y atravesó el escape de madera de Tenso sin ningún esfuerzo. Estallido. Ahí agarró su puño con cinco dedos, continuó usando sus increíbles habilidades físicas y golpeó a Tianzang en el frente. A pesar de que Tianzang, que tenía vista rápida y manos rápidas, rápidamente usó su nueva técnica de escape de madera para defenderse, aún así no pudo interceptar la ofensiva de ahí. Recibió un puño de hierro de ahí en el frente de su pecho e inmediatamente soltó un bocado de sangre que fue directamente derribado por la ofensiva de ahí. Estallido. Hubo otro sonido ahogado y la espalda de Tianzang golpeó su barrera de madera y luego cayó directamente al suelo. Frente al imparable raicaje, ninguno de los métodos de Tenso funcionó. ¡Qué mudun más débil! Ahí no pudo evitar quejarse. No importa en términos de escala o calidad, Tianzang no se podía comparar con su fan. Esas barreras no pueden detenerme. Ahí rugió directamente, usando la velocidad en el modo Thunder Chakra para desatar al máximo el poder destructivo de sus habilidades físicas. Golpeó fuerte la barrera de madera con el codo y las grietas se extendieron por toda la barrera a una velocidad visible a simple vista. Después de que dos o tres personas no pudieran respirar, toda la barrera de madera se derrumbó. Ni siquiera pienses en irte. Ahí golpeó a Tianzang que yacía en el suelo, tan rápido como un rayo real. Incluso si su vista lo captara, el cuerpo de Tenso no podría reaccionar. Una fuerza sin precedentes golpeó su cuerpo, obligándolo a sangrar otra bocanada de sangre. Sintió como si todos sus órganos internos hubieran sido destrozados por Raikage ahí. Y mucho menos ponerse de pie y usar World Release para contener al oponente, Tianzang ahora ni siquiera puede sostener su cuerpo para ponerse de pie. Tenso. Después de presenciar la escena frente a él, Kakashi también se sorprendió por esta escena. Isasi y Aburamechun dieron un paso adelante uno tras otro, usando sus propias técnicas secretas para atacar a Raikage, y al mismo tiempo le gritaron a Kakashi. Kakashi, sal de aquí rápido. En su opinión, al menos Kakashi debe ser asesinado. Kashi retiros. Esos ninjas de Konoha en el Valle del Fin todavía necesitan el liderazgo de Kakashi. Sin embargo, ahí dejarás ir a estas personas. Estallido. Ahí golpeó a Isasi nuevamente, enviándolo a volar. Aunque el Byakugan de Isasi puede contener muy bien el Taijutsu, cuando se enfrenta al cuarto Raikage, incluso si pudiera ver sus movimientos con claridad, su cuerpo no podría seguir su velocidad. Por no hablar de la raíz de Aburame. La habilidad secreta de su familia es controlar insectos para atacar a los enemigos. Sin embargo, la capa de relámpagos que cubría el cuerpo de ahí fue capaz de convertir a estos insectos en cenizas sin ningún esfuerzo. El método de Aburame para extraer las raíces es completamente inútil contra ahí. Auge. Con una explosión atronadora, ahí agarró el cuello de Aburame Togen y lo empujó al suelo, sacó un cuchillo con la otra mano y lo cortó ferozmente. Al ver esto, Kakashi no pudo convencerse a sí mismo de retirarse. Ya había visto a Obito y Lin morir frente a él y nunca podría permitir que algo así volviera a suceder. No. Kakashi se apresuró y usó a Raikiri directamente con su mano derecha. Aunque sabía que este movimiento no podía romper el modo Thunder Chakra de ahí, decidió avanzar con valentía. Estallido. Sin embargo, en ese momento, un fuerte ruido explotó en los oídos de Kakashi y su saringan vio al indestructible cuarto raikaje volando hacia atrás desde el cuerpo de Aburame Torigen. ¿Llegó tarde? Si no es Sufán, ¿quién más podría ser? Sufán echó un vistazo a la situación general. El Chakra de Yamafuse desapareció por completo, Tenso resultó gravemente herido y Aburame Togen y Isasi también resultaron heridos en diversos grados. Solo Kakashi seguía intacto a su lado. Pero Sufán también pudo ver el remordimiento en los ojos de Kakashi. Si la suposición es correcta, Tenso y otros deberían querer retrasar el cuarto raikaje y crear una oportunidad para que Kakashi se retire. En cualquier caso, entre estas personas, la posición de Kakashi es la más importante. Afortunadamente, lo alcancé. Murmuró Sufán para sí mismo. Después de completar el registro en el Valle del Fin, fue directamente al bosque y se topó con las tropas ninja de Konoha. Después de preguntar sobre la situación general, Sufán pudo determinar la dirección de Kakashi y otros. De lo contrario, sin la capacidad de percibir, podría extrañar a Kakashi y a los demás. Kirabi no está aquí. Los ojos de Sufán se entrecerraron levemente y se dio cuenta de que, a excepción del cuarto raikaje que fue expulsado por él, el resto eran solo ninjas comunes y corrientes en Junnenjo Village. No solo Kirabi no está aquí, sino que incluso Iruka y Nosomi, sus dos manos derechas, tampoco están aquí. Efectivamente, ahí todavía está afectado por la muerte del tercer raikaje. Tiene miedo de perder a su hermano menor Kirabi, por lo que no lo dejará salir de la aldea. En cuanto a Iruka y Nosomi, lo más probable es que estén en otras zonas de guerra. Después de todo, el bosque del Valle del Fin es muy extenso. ¿Sufán? Hasta este momento, Kakashi estaba un poco detrás de escena y miró a Sufán con sorpresa, sin esperar que apareciera de repente. Es el lado de Mes Ninja Village. Kakashi respiró hondo y rápidamente preguntó sobre la situación en el otro campo de batalla. Está bien allí, dijo Sufán sin pensar, pero sus ojos se posaron en ahí que yacía en el suelo. Para salvar a Kakashi, lo primero que hizo cuando cayó del cielo fue patear a ahí y derribarlo. Sin embargo, el propio cuerpo físico de ahí es muy fuerte e incluso puede resistir la técnica del envío del cielo que puede destrozar a las personas. Junto con el modo Thunder Chakra, su defensa es aún más fuerte. Sufán. Dijo ahí en voz baja y se levantó del suelo con un tirón. Los movimientos de Junin también fueron muy rápidos. Antes de que dos o tres personas pudieran respirar, abrieron su formación, rodearon a Sufán y a otros y cortaron su ruta de retirada. Ahí también es asesina. Incluso ahora, todavía puede recordar todo lo que pasó en el Reino de Hierro. No importa qué aspecto considerara, no tenía motivos para dejar ir a Sufán. Hoy debe morir. ¿Qué quieres decir con que está bien allí? Kakashi no podía creer lo que oía. ¿Podría ser que Sufán haya repelido la invasión de Mest Ninja Village? ¿Acabas de pasar una noche? ¿Pero es esto posible? Quizás Sufán sea de hecho un ninja muy poderoso, pero a lo que se enfrenta es a un enemigo de la aldea ninja. Literalmente significa, retrocede, Kakashi, esta no es una batalla en la que puedas intervenir. Sufán no le explicó en detalle a Kakashi, pero este último ya lo entendió. En serio, dijo Kakashi inconscientemente, pero en lugar de retirarse directamente, tomó la iniciativa de correr. Pero Kakashi no fue tan estúpido como para luchar contra ahí. El oponente no es sólo un ninja que domina el escape del trueno, sino también el kaje más fuerte de Junnenjo Village. Su ninjutsu más fuerte, Raikiri, no podía hacerle daño en absoluto. La razón por la que Kakashi corrió hacia adelante fue porque apuntaba a Tenso. Como socio reconocido por él, no permitiría que Tenso muriera aquí. E incluso si ahí no tenía prisa por matar a Tenso, resultó gravemente herido. Si no lo sacaban del campo de batalla a tiempo, la batalla entre Sufán y ahí podría afectar su vida. Sin embargo, la velocidad de ahí era mucho más rápida que la de Kakashi. En el momento en que corrió hacia Tenso y estaba a punto de levantarlo, ahí apareció directamente detrás de él, agarró su puño con cinco dedos y lo rompió con un golpe. La velocidad era tan rápida que incluso si Kakashi sentía el peligro, no tenía tiempo para esquivarlo. Desesperado, Kakashi no tuvo más remedio que cerrar los ojos con fuerza y abrazar fuertemente a Tenso, tratando de salvar su vida. Óbito. Lin. Es hora de conocerte. Estallido. Sin embargo, un fuerte ruido explotó repentinamente detrás de Kakashi, y el impacto se extendió en todas direcciones, golpeando a Kakashi con fuerza en la espalda y casi derribándolo. Pero a pesar de que Kakashi resistió el impacto, aún así escupió una bocanada de sangre y pudo retirarse hacia Sufán. Después de confirmar repetidamente que él y Tenso estaban a salvo, Kakashi se giró y miró la situación. La arena emergió del suelo y formó una enorme palma, bloqueando el puño de hierro de ahí. Esto le dio a Kakashi la oportunidad de escapar del campo de batalla. Esa es, la técnica de San Ninja Village, se dio cuenta Kakashi de repente, y luego miró hacia Sufán. Inata, Isasi y Aburame echaron raíces y también comenzaron a actuar, queriendo ir y ayudar a Sufán. Pero tan pronto como actuaron, Kakashi los detuvo. Esta batalla solo puede dejarse en manos de Sufán, dijo Kakashi con cara seria, si te apresuras a ayudar, solo harás retroceder a Sufán. En opinión de Kakashi, no hablemos de los problemas de unos pocos. La fuerza en sí es inferior a la de Leijing y Sufán. Ahora todos resultan heridos en diversos grados. Si participan en la batalla entre Sufán y Leijing, Sufán podría distraerse de protegerlos. No es exagerado decir que el resultado de esta batalla afectará la tendencia posterior de la guerra. Es el ganador de ambos lados. Como compañeros de Sufán, no tenemos más remedio que confiar en el ahora Kakashi lentamente colocó a Tenso en sus brazos en el suelo y permaneció a su lado para evitar que otros ninjas de Kumo se apresuraran repentinamente. Afortunadamente, aunque las heridas de Tianzang eran relativamente graves, su vitalidad superaba con creces la de la gente común, por lo que su vida no correría peligro por el momento. Aburame Takemegi, Inata y Isasi también entienden la razón. No causarle problemas a Sufán en este momento sería de gran ayuda para él. Pensando en esto, los dos inmediatamente abandonaron la idea de ayudar a Sufán y se retiraron hacia Kakashi uno tras otro, formando un campamento con la esvástica con él, teniendo cuidado de protegerse contra el enemigo. Ahí observó todo esto en silencio y no continuó persiguiendo a Tenso. El método de Sufán acaba de hacerle darse cuenta de que si no se ocupaba de este tipo, no podría matar a nadie aquí. Estallido. Ahí sacó su brazo de la arena. Esta no era la primera vez que él y Sufán peleaban entre sí. En su opinión, el truco de probarse mutuamente podría omitirse por completo. Usa tu cuerpo de trueno. Ahí centró toda su atención en Sufán y lo desafió. Pensando en el hecho de que Sufán lo dejó inconsciente, ahí no pudo evitar sentir una fuerte sensación de vergüenza. ¿Cuerpo de trueno? Sufán sonrió y sacudió la cabeza, no sé cómo usar ese movimiento. Cuando luchó contra ahí por primera vez, Sufán completó el inicio de sesión y obtuvo la Zanpakut, por lo que quiso probarla. La fuerza de la Zanpakut se coloca en el mundo de Naruto. Aquí, ¿qué nivel será? En otras palabras, Sufán no quería matar a Leijing en ese momento, solo lo usó como su piedra de prueba. Después de todo, si el Raikage hubiera sido asesinado en ese momento, la aldea Ninja Kumo, que había perdido su poder de combate más fuerte, podría no haber tomado medidas contra Konoha. Pero esta vez fue completamente diferente. No solo eliminó el factor inestable del clan Uchiha, sino que también recolectó una gran cantidad de ojos de chacra de sangre. Ya no era necesario que mantuviera vivo al cuarto Raikage. Quizás realmente sea un tipo duro. No. Precisamente porque es un tipo duro, Sufán siente que incluso si este tipo no es tan fuerte como él, no aceptará el hecho de que ha unificado el mundo ninja, por lo que liderará la aldea Ninja Jun para luchar contra él hasta el final. Y justo cuando Sufán estaba pensando en esto, Aya no retuvo su fuerza y entró directamente en la segunda forma del modo Thunder Chakra. Con toda su fuerza. Vete al infierno. En este estado, Aya usó fácilmente la técnica de teletransportación, apareció frente a Sufán, concentró el Thunder Chakra en su codo, apuntó al pecho de Sufán y disparó. El flujo pesado pasó violentamente. Solo en términos de velocidad, Aya confía en que no perderá ante nadie. Incluso estaba muy seguro en su corazón de que ni siquiera Sufán podría evitar su ataque. Sin embargo, lo que Aya no sabía era que Sufán no tenía ninguna intención de esconderse. En el momento en que Aya tomó acción, Sufán abrió directamente el manjekisaringan que acababa de obtener y capturó fácilmente los movimientos de Aya. Para el clan Uchiha, el taijutsu es lo más problemático para ellos. Porque una vez que te encuentras con un maestro de artes físicas como Aya o Kai, incluso si puedes ver los movimientos del oponente con claridad, tu cuerpo no tendrá tiempo para seguir el ritmo de los movimientos del oponente. Incluso Sasuke fue derrotado una vez por Xiaoli. Pero Sufán es diferente. Incluso el manjekisaringan no es la carta de triunfo de Sufán, para él, es solo un límite de sucesor de sangre ordinario. Además, Sufán domina Odescape, Magnetic Escape, Fadascape, Kendo y posee Tailed Beast Chakra. Frente a la fuerte tormenta que fácilmente podría derribar a Song Wu, Sufán se quedó allí con calma, una vez más usando a Aya como herramienta para probar sus nuevas habilidades. Un vapor visible brotó del cuerpo de Sufán y se convirtió en un enorme esqueleto, envolviendo a Sufán en su interior. Susanoo. La técnica de pupila más poderosa que posee el clan Uchiha. Ahora, Sufán puede usar fácilmente este poder. A través de la captura dinámica del manjekisaringan, Sufán pudo incluso ver claramente un destello de sorpresa en los ojos de Aya. Estallido. El codo de Aya golpeó directamente a Susan de Sufán, y un poder poderoso explotó instantáneamente, luego se convirtió en una onda de choque y se extendió. Todos los ninjas presentes dieron un paso atrás. Nunca habían visto un poder tan exagerado desde que tuvieron conciencia. Kakashi, Isasi y Tenso estaban aún más sorprendidos. Desde que conoció a Sufán, a menudo se sorprendía a sí mismo. Especialmente ahora, según su comprensión, pensaron que Sufán usaría una gran cantidad de chakra, liberaría ninjutsu irrazonable o simplemente usaría un escape de madera para reprimir al cuarto reikaje. Pero nunca esperó que a Sufán se le ocurriera una nueva técnica nuevamente. ¿Qué tan fuerte es su capacidad de desarrollo? Es simplemente, como un monstruo. Aburame Tojen no pudo evitar hacer girar la garganta y tragó nerviosamente, porque él era el único entre estas personas que había visto esta técnica. Eso es. Susanó Aburame respiró hondo y le contó directamente el ninjutsu de Sufán. ¿Susano? Kakashi, Isasi y Tenso miraron a Aburame con ojos sorprendidos. Si Aburamchun asintió. Él era de la organización raíz y también era la mano derecha de Danso. Tenía mucha más información que otros. Además, estuvo presente cuando Sufán y Uchiha y Tachi se unieron para matar a Danso. Y Tachi Uchiha en ese momento usó este movimiento, Susanó. Después de eso, aunque Aburame echó raíces y no pudo vengar a Danso, todavía estudió bien este poder. Esta es una técnica secreta que sólo puede ser utilizada por el clan Uchiha, y sólo puede usarse abriendo el manyequio saringan, explicó Aburame Tatejen. Manyequio saringan, espetó Kakashi inconscientemente, pero no pudo evitar tocarse el ojo izquierdo con la mano. Esos eran los ojos de su mejor amigo. Sí, ese es el saringan que es más avanzado que los tres magatama. Aunque no sé mucho sobre el método de actualización del clan Uchiha, no hay duda de que Susana es un poder que sólo puede ser desbloqueado por el manyequio. Según mi análisis, éste debería ser un ninjutsu que materializa chakra, convirtiéndolo en un gigante alto, como un santo patrón del taumaturgo. Ya sea fuerza o defensa, es extremadamente poderoso, pero... Aburamechón contó todo lo que sabía sobre Susana, pero su voz pronto se debilitó. Sólo que, dijo Kakashi sin pensar. Es sólo que, éste debería ser un poder que sólo puede ser usado por el clan. Uchiha. ¿Por qué Sufán tiene el manyequio saringan? Él. Tono de aburametatejen estaba lleno de sorpresa. Según su entendimiento, el manyequizaringan es inconfundible. Pero Sufán es obviamente miembro del clan Senju. ¿Cómo podría tener el manyequio saringan? Tal vez, él, como yo, tiene un trasplante de saringan Kakashi hizo una pausa y luego expresó su suposición. Sufán dirigió al clan Uchiha a luchar contra Mes Ninja Village. La guerra siempre ha sido cruel. Durante la tercera guerra ninja, vio morir a su mejor amigo Óbito frente a él. Como puede trasplantar los ojos de Óbito, Sufán también puede trasplantarlos. Probablemente fue a través de este método que obtuvo manyequio y susano. Sin embargo, Aburamechón guardó silencio por un rato. No podía decirle a Kakashi la verdad sobre Danzo. Se podría decir que la organización raíz a la que pertenecía había estudiado el saringan hasta el límite. Si se trasplanta, el saringan estará en un estado que no podrá cerrarse. Kakashi y Danzo son buenos ejemplos. Pero Sufán no era así. ¿Qué diablos está pasando? Aburame frunció el ceño y descubrió que no podía entender cada vez más a Sufán. Sin embargo, las palabras de Aburame sobre echar raíces también llegaron a oídos del cuarto reikaje ahí. No es de extrañar que no hayas usado el cuerpo del trueno. Resulta que has ganado un poder más fuerte. Dijo ahí en voz baja. Después de darse cuenta de esto, no decidió retirarse, sino que continuó hablando provocativamente. Pero no eres el único que se ha vuelto más fuerte durante este periodo de tiempo. Simplemente susano. A pesar de que su hadistón fue completamente resistida por el susano de Sufán, ahí todavía no tomó este movimiento en serio. Incluso en el conflicto que estalló en el Reino de Hierro, ahí no pensó que fuera más débil que Sufán. En el análisis final, simplemente me faltaba información sobre Sufán y no esperaba que usara una técnica similar a mi propio modo Thunder Release Chakra. E incluso si recibió el golpe total de Sufán de frente, solo quedó atónito y no sufrió ningún daño. Si no me hubiera desmayado en ese momento, o me hubiera despertado más temprano. No está necesariamente claro quién gana y quién pierde. Lo más importante es que ahí es una persona segura de sí misma, no un tipo arrogante o obstinado. El hecho de que no inició una guerra directamente tan pronto como regresó a Kyomo Ninja Village es un buen ejemplo. Para garantizar que Kanoha Village pudiera ser capturada sin falta, tan pronto como ahí regresó a Ninja Village, envió gente a contactar al Mizukage de Miss Ninja Village y llegó a una alianza. Y durante este tiempo, ahí también aprendió nuevas técnicas. En otras palabras, esta vez ahí ya había imaginado que habría una batalla entre él y Sufán. Él está preparado. Mirando directamente al Susanoo de Sufán, ahí rugió como una bestia, tiró del codo hacia atrás y estiró cuatro dedos al mismo tiempo. Sufán Se sorprendió un poco cuando vio una escena así. Debido a este ninjutsu, Sufán no solo estaba familiarizado con él, sino que también lo entendía muy bien. Es la técnica del tercer raikage, Sufán la reconoció de un vistazo. Estocada del infierno. Cuantos menos dedos tiene, más poderosa es, por eso al tercer raikage se le llama la lanza más fuerte. Inesperadamente, ahí de repente usó este movimiento. Pero Sufán estaba un poco sorprendido. No importa qué aspecto mires, Outthrust es un ninjutsu muy poderoso, pero su nivel de entrenamiento es solo el nivel B, que es un nivel peor que el raikiri de Kakashi. Sin embargo, ahí nunca había usado un ninjutsu tan poderoso y fácil de practicar, e hizo que Sufán no pudiera entenderlo. Entonces, cuando vio a A.I. estirar cuatro dedos, Sufán sintió que era inesperado pero razonable. Outthrust for Panhands. A.I. tomó una decisión rápida, concentrando el poder del modo Thunder Chakra en un punto, y de repente estalló hacia adelante. Auge. Un enorme estallido sónico atronador explotó entre A.I. y Sufán, causando un impacto aún más exagerado y haciendo volar a todos los ninjas de Jun Ninja Village. Al ver esto, Tianzang usó sus últimas fuerzas para liberar su elemento madera, formando una barrera dura para resistir el impacto. Pero esto hizo que Tianzang volviera a escupir una bocanada de sangre y la barrera de escape de madera todavía se estaba desmoronando. Al ver esto, Kakashi rápidamente usó el muro de formación desenterrado para ayudar a Tenso a fortalecer su estabilidad, y apenas pudo resistir el impacto de esta batalla. Inata y Sassi y Aburametun tragaron nerviosamente, entendiendo completamente lo que dijo Kakashi. Con su fuerza, si avanzan precipitadamente, sólo se convertirán en un lastre para Sufán. Pelear así simplemente no está a un nivel en el que puedan intervenir. No importa de qué lado, parece ser un monstruo. Aburametorine apretó los puños con ambas manos. Aunque el Susanoo de Sufán lo sorprendió inmensamente, como Raikage, el poder destructivo de A.I. fue igualmente sorprendente. Especialmente la expresión de A.I., es obvio que todavía le queda algo de energía. De hecho, Sufán lo sabía muy bien. Mientras menos dedos tenga el Hellthrust, más poderoso es. Ahora A.I., no sé si está probando o calentando lentamente. Podría ser que Wanshou no pueda elevarse a su máxima potencia desde el principio y deba mejorarse paso a paso. Sufán no pudo evitar pensar en secreto, sintiendo que esta posibilidad no era pequeña. De lo contrario, A.I. habría usado todas sus fuerzas para soltar un palo en lugar de cuatro. Por supuesto, la premisa es que A.I. domina por completo el ninjutsu de Hellthrust. De hecho, aunque el poder de las cuatro espadas no es pequeño, todavía está un poco lejos de romperla Susan de Sufán. ¿No está roto? Los ojos de A.I. se abrieron en un instante, mirando la posición donde sus cuatro manos penetrantes apuñalaron hacia adelante. Completamente defendido por Susan de Sufán. Parece que mi defensa es mayor que tu ataque, dijo Sufán a la ligera, cruzando los brazos sobre el pecho, sin parecer nada serio. En opinión de Sufán, durante la Cuarta Guerra Ninja, Raikage A.I. fue de hecho uno de los mejores entre los cinco Kages. Ahora ha aprendido el Hellthrust nuevamente y su fuerza es obviamente más fuerte que esa vez. Pero lo escuchas en Novelbyte. Sin la ayuda de Onoki, el poder destructivo del Raikage no podría atravesar a Susan de Uchiha Madara. Incluso si usa sus cuatro Kensou ahora, todavía es difícil cerrar la brecha sin Onoki. Es más, Sufán no siente en absoluto que su Susana sea más débil que Uchiha Madara. Por lo tanto, ¿cómo podría Sufán ponerse serio al enfrentarse a A.I., cuya fuerza era muy inferior a la suya? A.I. respiró profundamente continuamente para calmarse. Aunque la actuación de Sufán es realmente sorprendente, aún no ha demostrado su verdadera habilidad. Howthrust Sambon cansó. Con el fuerte grito de A.I., su dedo meñique se retrajo directamente, y luego el poder de este ninjutsu aumentó a otro nivel, y un trueno estalló en el Susano de Sufán. Auge. El trueno explotó directamente entre los dos, e incluso comenzaron a extenderse grietas en los huesos de Susan. El dedo de A.I. atravesó el vapor de Susan con un cuarto de su longitud y se insertó directamente. La onda de choque que se extendió fue varias veces mayor que antes, derrotando instantáneamente las defensas combinadas de Tenso y Kakashi y tirándolos directamente al suelo. Este poder. El corazón de Isasi era como una ola turbulenta, especialmente bajo Byakugan, nunca había visto una cantidad tan exagerada de chakra. Nunca había visto un poder destructivo tan exagerado. Si no fuera por Susanoo, cualquier ninja probablemente moriría trágicamente a manos de Sambonkan. Susan fue destruida. Aburametogen estaba aún más sorprendido. Ya sabes, cuando Uchiha, Itachi y Danzo lucharon a muerte, este último no logró romper el susano de Itachi. Entiendo. Isasi comprendió de repente, y luego le gritó a Sufán, la técnica del raicaje aumentará en poder a medida que disminuya el número de dedos. Sufán, debes tener cuidado, el próximo movimiento de raicaje el ataque probablemente será aplasta a Susana. ¿Qué? Kakashi y Tenzo también se sorprendieron. Mirando a lo largo de su línea de visión, rápidamente descubrieron que A.I. tenía menos dedos que antes. Un palo. Pero entonces, el número de dedos de A.I. cambió directamente a dos. A A.I. no le importaba en absoluto que se descubriera su secreto. En su opinión, Sufán no podía escapar de su rango de ataque a una distancia tan cercana. Solo en términos de velocidad, tengo absoluta confianza. How Thrust to Kanhans. Al usar el Samban Gansou, A.I. dejó grietas visibles en los huesos de Susana. Ahora, con todo el poder de Nibón Gansou, el majestuoso poder ejerció presión directa sobre las grietas de los huesos, colapsando instantáneamente los huesos de Susanó y exponiendo completamente a Sufán a su propia ofensiva. Las comisuras de la boca de A.I. se curvaron en una sonrisa orgullosa. En su opinión, no hay duda de que Sufán es ahora un guerrero que ha perdido su armadura, exponiendo completamente su cuerpo desnudo al aire. Si pudieras usar el cuerpo del trueno ahora mismo, tal vez puedas resistirlo. Eres demasiado arrogante, Sufán, y esta también será la razón de tu derrota. La era de Konoha ha pasado. De ahora en adelante, el ninja de la nube gobernará el mundo. A.I. recuerda muy claramente que aunque el cuerpo del trueno es muy fuerte, también requiere un injutsu de combustión lenta. Antes de entrar en el cuerpo del trueno, el anillo del trueno debe elevarse al noveno anillo. Y en lo que más confío es en la velocidad. Nunca más le daré a Sufán la oportunidad de ingresar al Thunder Body. Se acabó, Sufán. El segundo genzou de A.I. no continuó avanzando. Simplemente destruir el susano de Sufán consumió la mayor parte de su chakra. El poder restante podría usarse para golpear a Sufán, y es difícil matarlo. Además, incluso sin susano y Thunderbolt Body, Sufán todavía tiene la técnica de liberación de madera. Una vez que se pierda esta oportunidad y Sufán se distancie, será equivalente a darle la oportunidad de respirar. Y no soy un tipo bondadoso con ilusiones ingenuas. Es el raicaje de cuarta generación de Kyomō Nenjo Village. Esta es la batalla definitiva que determinará el destino de las dos aldeas. Debo asegurarme de matar a Sufán sin falta. Pensando en esto, Aizou puso todo el chakra restante en este ataque. Hay que matar a Sufán. La imparable mano Nibonkana se detuvo en el aire por un momento, y los dos dedos de repente se transformaron en uno. Los ojos de Sufán se entrecerraron ligeramente, capturó fácilmente este detalle a través del manjekisaringan y se dio cuenta de que el ganador se determinaría en la próxima pelea. ¿Es solo el segundo genzou? Sufán no pudo evitar murmurar, pensó que su Susano podría resistir el segundo genzou. Inesperadamente, Aizou lo destruyó directamente. Sin embargo, la Susana destruida solo tenía un nivel esquelético rudimentario. Si se trata de un cuerpo semiperfecto, puede que incluso sea un cuerpo perfecto. Incluso con una sola mano, es imposible atravesarlo. Pero pase lo que pase, Aizou estaba listo para desatar su movimiento más fuerte. Howthrust y Pongunhan. Cuando un rugido salió de la garganta de Aizou, su cuerpo de repente se movió hacia adelante y entró en el Susanoo roto. El conocido como la lanza más fuerte era Wanshou, avanza a una velocidad sin precedentes. No hay forma de que Sufán pueda evitar este movimiento. Se acabó. Aizou hizo rodar su garganta, contuvo la respiración y concentró toda su atención en sus dedos junto con el Thunder Chakra. Obviamente su velocidad es muy rápida, pero se siente sorprendentemente lento. Era como si el espacio y el tiempo circundante se hubieran detenido en este momento. La parte delantera más afilada apuntaba directamente al corazón de Sufani, aunque estaba cerca, se sentía como si estuviera muy lejos. Aizou siguió haciendo girar su garganta y podía sentir claramente el sudor frío en su frente, así como su propia respiración y los latidos de su corazón. Este es un ataque donde lo arriesgo todo. Debe ganar. Pero no es solo ahí. Kakashi, Tenso, Isasi y Aburame Takejen también contuvieron la respiración en ese momento. Especialmente Kakashi y Isasi, uno de ellos tiene Saringan y el otro tiene Yakugan. Obviamente son habilidades oculares muy poderosas, pero no pueden seguir el ritmo de Yippon-Sou. A pesar de que estaban muy preocupados por la seguridad de Sufani y querían correr hacia adelante desesperadamente, todavía sentían como si el tiempo se hubiera detenido en este momento y solo dieron un paso en su lugar. Demasiado tarde. Maldita sí. Kakashi apretó los dientes y no pudo evitar maldecir en su corazón. ¿Por qué siempre no tengo poder para proteger a mis compañeros? ¿Por qué tienes que ver morir a tus compañeros delante de ti cada vez? ¿Por qué? Sufán. Isasi gruñó el nombre de Sufán, sabía en su corazón que era demasiado tarde para correr hacia Sufán y bloquear este ataque por él. Por lo tanto, en el corazón de Isasi, solo podía rezar para que Sufán se perdiera. No podía permitir que la mano constante de Ai penetrara sus puntos vitales. Aburame Tojen y Tianzang estaban igualmente nerviosos una vez que Ai mató a Sufán. No solo morirán, sino que Kanoha Village también perderá su impulso. Pero de los dos, uno no podía condensar chakra en absoluto y la técnica secreta del otro no podía ayudar en absoluto. Por un momento, todos estuvieron extremadamente nerviosos. Sin embargo, este es solo el sentimiento de estas personas, de hecho, el tiempo nunca se detiene. La mano de Ai apuñaló el corazón de Sufán como nunca antes. Incluso Sufán se sintió muy seguro. El movimiento de Ai es suficiente para matar a cualquier enemigo fuerte. Durante este periodo, incluso se podría decir que es un hombre que se encuentra en la cima del mundo ninja. Ya sea velocidad o potencia, de hecho has alcanzado la cima en esta era. Pero es una lástima que me hayas conocido aquí. Sufán miró directamente a Ai y dijo, a pesar de que vio una mano moverse hacia él. El corazón lo apuñaló y no tenía intención de esquivarlo. Quizás Suzanó esté destrozado, pero tiene más poder que Suzanó. En este momento, Sufán saqueó directamente la energía natural circundante y la fusionó en chacra de hadas. Modo inmortal Rápidamente aparecieron líneas negras en la frente y las comisuras de los ojos de Sufán, y al mismo tiempo estiró un dedo para encontrar la mano de Ai. No solo eso, debido a la naturaleza especial de la magia, ayudó directamente a Sufán a evitar la etapa de calentamiento. Truenos y relámpagos púrpuras estallaron directamente de la mano de Sufán. Con solo una mirada, los ojos de Ai se abrieron, pareciendo incrédulo. Había aún más confusión en su corazón. Si lo leí correctamente, el ninjutsu utilizado por Sufán también fue un golpe infernal. Pero, ¿es esto posible? Este movimiento siempre ha sido la técnica secreta de Jun Ninja Village y me tomó mucho tiempo aprenderlo. En otras palabras, es imposible que Sufán haya oído hablar de este ninjutsu antes. ¿Lo has dominado con solo una mirada? La boca de Ai respiró hondo. Aunque era increíble, su mano ya estaba en la cuerda. Ai no tuvo otra opción que regresar. El Saringan en sí tiene la capacidad de copiar ninjutsu, Ai, dijo Sufán casualmente, y luego atacó directamente. Técnica inmortal Empuje infernal Una mano interior Acompañado por la voz de Sufán, la mano interior de los dos lados de repente chocó entre sí. La razón por la que Sufán pudo copiar perfectamente la Howthrust de Panhand de Ai no fue solo por el Manjeki Saringan. Incluso el Saringan, no todos los ninjutsu se pueden copiar. Esto se debe principalmente al registro que Sufán completó en la escuela ninja. El dominio de los cinco escapes no solo le permite poseer chakras de cinco atributos diferentes al mismo tiempo, sino que también le permite aprender fácilmente ninjutsu por debajo del nivel B. Es por eso que Sufán ahora puede usar sus habilidades constantes. Auge Un enorme trueno explotó entre los dos y el impacto resultante se extendió en todas direcciones y fue mucho más exagerado que cualquier otro anterior. Kakashi vio esto y rápidamente empujó a Isa hacia el suelo. Sintiendo este poder, Tenso también se arrastró hasta el suelo mientras echaba raíces. La electricidad visible a simple vista estalló como ondas, cortando instantáneamente todos los árboles imponentes dentro del rango visible. Los ninjas de las nubes que no tuvieron tiempo de esquivar también se redujeron a la mitad por este impacto. Sin embargo, los movimientos consistentes de Sufán fueron más fuertes que los de ahí. Porque esta no es sólo una habilidad de cinco escapes, sino también una fusión de chakra mágico. Es más, el chakra de Sufán es decenas de veces mayor que el de ahí. Sufán. Gritó ahí este nombre como loco. Nunca soñó que, como reikaje, caería sobre este mocoso después de todo. La ambición de Jun Ninjavelle de unificar el mundo ninja fue aplastada sin piedad por Sufán. Bajo el poder absoluto, los dedos de ahí, junto con todo el brazo, fueron directamente destrozados por el poder de Sufán. No sólo eso, este poder cubre un alcance mayor de lo que ahí imaginaba. Si bien todo el brazo de ahí fue aniquilado, la mitad de su cuerpo también quedó completamente destrozado por esta fuerza. La sangre brotó y la otra mitad de ahí era como una cometa con el hilo roto, volando directamente hacia atrás y cayendo pesadamente al suelo. Sufán aterrizó directamente en el aire y miró al moribundo Leijin y el bosque destruido. Sufán. Ahí estaba tirado en el suelo con sólo una mano y una pierna, miró a Sufán con desgana y quiso correr y morder la carne y la sangre de Sufán. Sin embargo, ahora ahí no sólo está gravemente herida, sino que también le queda muy poco chakra. Kakashi, Isasi, Tensou, Abura Metakene y el ninja Kumo que escapó de este desastre miraron con los ojos bien abiertos, con incredulidad. Hace un momento, pensaron que ahí mataría a Sufán. Pero ahora, la respiración de ahí se aceleró y su vitalidad estaba desapareciendo rápidamente. No hay duda de a quién pertenece esta victoria. U. De hecho, incluso Sufán no pudo evitar sorprenderse y se miró los dedos. ¿Es mi poder destructivo tan fuerte? Si hubiera sabido esto, ni siquiera tendría que activar el modo inmortal, podría simplemente apuñalarlo de una sola vez. De ahora en adelante, es mejor no hablar en serio. Sufán no pudo evitar quejarse de sí mismo. Fue lo mismo para Yagura esa vez, y lo mismo para ahí esta vez. Los vieron usando desesperadamente todas sus fuerzas y usando su chakra desesperadamente. No pude evitar tomarlo en serio. Olvídalo Sufán respiró hondo, pase lo que pase, el resultado fue el mismo. Una amenaza tan grande como ahí. Si no lo eliminan esta vez y lo devuelven a la aldea de Yunren, definitivamente no se rendirá. Un reikaje muerto es un buen reikaje. Sin embargo, Sufán no se fue directamente. Primero sacó el manjek y saringan y luego abrió el yakugan para confirmarlo. Porque sin el saringan, ahí naturalmente no puede usar a Izanagi para reescribir la realidad y resucitarse a sí mismo. Después de confirmar una y otra vez que ahí estaba muerta, Sufán se dio la vuelta y caminó de regreso con Kakashi y los demás. Al mismo tiempo, Sufán también notó que todavía había siete u ocho ninjas vivos de Yunnenjo Delish. Pero simplemente está vivo. Debido al impacto de la batalla, la condición de estas personas era extremadamente pobre. Aunque tenían varias herramientas ninja en sus manos y se miraban a sí mismos como si estuvieran enfrentando a un enemigo formidable, ya no podían reunir ningún espíritu de lucha en sus cuerpos. Incluso si se apresura, sólo morirá. Y una persona tan débil no es digna de ser asesinada por Sufán. Sufán miró a estas personas y dijo en voz baja, «Tomen el cuerpo de ahí y desaparezcan rápidamente, y luego díganles a sus altos funcionarios que nunca sean enemigos de Konoha. De lo contrario, éste será su destino. Escuchando después de escuchar a Sufán en palabras, estos ninjas de Yunnenjo Delish se miraron y sus manos que sostenían las herramientas ninja seguían temblando. Ellos mismos no eran yonin de elite muy poderosos. La razón por la que todavía estaban vivos fue porque tuvieron suerte y no se levantaron durante el último impacto. Es más, incluso el raikage, que era mucho más fuerte que el yonin de elite, fue asesinado fácilmente por Sufán. Incluso si van juntos, no pueden ser el oponente de Sufán. Me temo que matarán a Sufán antes de que pueda correr a su lado. Uno de los principales ninjas hizo girar la garganta y miró a Sufán y luego a A.I., que yacía en el suelo con los ojos abiertos. Si abandonan el ataque aquí, no sólo podrán sobrevivir, sino que también podrán llevar los huesos de Lord Rekege a la aldea. Pero no todo el mundo lo cree así. Después de que Sufán dio su elección, tres ninjas de Yunnenjo Delish tomaron la iniciativa de correr hacia Sufán. A pesar de que les temblaban las manos y las piernas, aún así reunieron un gran coraje. Ante una batalla desesperada, todavía no retrocedieron. A los ojos de Kakashi y otros, a estas personas no se les puede llamar estúpidas. Ellos son... Los ninjas de Cloud Ninja Village. ¿Es esta tu forma de ser ninja? Sufán miró directamente a los ninjas que corrían y en su corazón reconoció su determinación de enfrentar la muerte. Estallido. Sufán explotó directamente su chakra y los aplastó directamente. Sin excepción, a estos ninjas se les destrozó el corazón por el poder de Sufán antes de que pudieran tararear y cayeron hacia adelante. En opinión de Sufán, sería una pena que esas personas dejaran atrás sus vidas si estuvieran dispuestas a morir. Sería mejor utilizar este método para cumplir su determinación de seguir a Reikage. Sin embargo, los pocos restantes también agarraron con fuerza sus herramientas ninja, como si quisieran vengar a sus compañeros. Suficiente. De repente, el ninja líder gritó y detuvo a sus compañeros. En su opinión, tal comportamiento es sólo un sacrificio en vano. No pudo evitar verlos morir. Si todos morimos aquí, nadie podrá traer el cuerpo de Lord Reikage de regreso a la aldea. Rugió el ninja de nuevo y miró la espada en su mano, apretando los dientes, finalmente se armó de valor y arrojó el arma. Al suelo sin querer. Nosotros, no pelearemos. Pero aún así, el ninja todavía miraba a Sufán con nerviosismo, como si estuviera esperando el veredicto de vida o muerte. Una elección acertada. Después de darse cuenta de la enorme brecha en la fuerza, el líder Jonin entendió que incluso si se apresuraba a vengar a Lord Reikage, sólo moriría en vano. Por el contrario, si te rindes en este momento, aún puedes dejar vivir a tu pareja. Quizás en el mundo de los ninjas las reglas lo son todo, pero aún así no podía ver morir a todos. Después de un poco de lucha, no sólo arrojó su arma, sino que también ordenó a otros que abandonaran la misión. Al ver que estas personas no tenían ningún deseo de seguir luchando, Sufán no se molestó en matarlos a todos. Después de todo, son sólo personajes secundarios, y si están vivos o muertos no tiene importancia. Pero incluso con la promesa de Sufán, estos ninjas todavía estaban muy nerviosos. Con la fuerza de Sufán, intentar matarlos era como pisar una hormiga. Nadie puede estar seguro de si Sufán cambiará repentinamente de opinión. No fue hasta que el yonin líder pasó junto a Sufán, caminó lentamente hacia el lado de ahí y cargó con cuidado su medio cuerpo detrás de su espalda que dejó escapar un largo suspiro de alivio. Los demás inconscientemente miraron a Sufán, pero sólo pudieron reprimir su ira en lo profundo de sus corazones y salir rápidamente de aquí. Ahora que el cuarto reikaje ha muerto, Kyomo Ninja Village no sólo está condenado, sino que también ha sido un gran golpe para toda la moral. Lo más importante es que Sufán aún conservaba suficiente fuerza física después de matar a Lord Rekesh. Ahora deben encontrar a Darui, organizar una retirada y abandonar el territorio del País del Fuego. Esta guerra no puede continuar más. ¿Es esto realmente bueno? Aburame se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y observó a los ninjas de Club Ninja Village llevarse el cuerpo de ahí. Sintió que si fuera Danzosama, definitivamente elegiría continuar la persecución. En su opinión, podría ser mejor matar a estos ninjas, bloquear la noticia de que ahí había sido asesinado y organizar un contraataque. Es suficiente Sufán miró en la dirección donde desapareció Yunin y luego sacudió la cabeza. Los dos bandos habían estado luchando toda la noche antes de acudir en su ayuda. Debido a la participación personal del Raikage en la batalla, se puede decir que la aldea de Konoha se ha estado retirando constantemente. En la situación actual, la aldea también ha sufrido grandes pérdidas. Si se organiza una persecución en este momento, es posible que se sacrifiquen más personas. A diferencia del clan Uchiha, los ninjas reunidos aquí son de ambu o de las raíces, o son personal adicional enviado por varias familias de la aldea. No solo son ninjas que aman la aldea, sino también ninjas leales a Naruto. En otras palabras, a los ojos de Sufán, todas estas personas son sus peones tarde o temprano. ¿Por qué desperdiciarlo en este momento? Además, el daño a Yunin Ninja Village esta vez también fue enorme, incluso aquí se informó sobre el Raikage de cuarta generación. Presumiblemente, después de que se retiren, re-evaluarán las capacidades de combate de ambos lados y enviarán gente para restaurar la paz. En segundo lugar, incluso si todos en Yunin Ninja Village son realmente tercos. Sufán no.